Harry Potter y el mortífago blanco este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 1. Capítulo 01. Llamas del fin. Los pequeños copos de nieve caían lentamente a través del cielo oscuro a mediados de febrero, el horario de clases suplementarias apenas había llegado a su fin. Uno aquel joven estudiante que había dedicado su tiempo a los estudios como muchos otros en el país ahora por fin podía regresar a casa, no tenía nada de especial el joven. De complexión delgada, cabello negro y ligeramente ondulado, lentes para tapar sus problemas visuales y debajo de sus ojos largas ojeras oscuras, producto de largas horas de estudio. Cinco a, exhaló el joven entre sus manos buscando algo de calor para sus frías manos mientras cargaba una pequeña bolsa con una solitaria hamburguesa para cenar los días son cada vez más largos y mis manos cada vez más llenas, sólo aún quedan pocos meses para finalmente graduarme, seré un estudiante universitario en poco tiempo y entonces podré disfrutar la vida un poco más. Dieciséis suspiro, ¿por qué tiene que ser todo tan difícil? Se preguntó el joven mientras caminaba y revisaba su teléfono en busca de información para sus próximos días de estudios, los exámenes universitarios estaban cerca. CTSS CTSS S33 el extraño sonido y la sorprendente ola de calor detuvieron el caminar del joven, la atención del joven lo llevó a mirar en una dirección específica donde había mucha gente reunida gritando. Los pies del joven lentamente lo acercaron al lugar, una casa de dos pisos en llamas que mal, se lamentó el joven regresando al teléfono para enviar algunos mensajes al escucharlo. Siete ayuda e. Al escuchar la voz tan cerca pero a la vez tan lejana, el joven se giró para ver las llamas una vez más, miró a todos lados pero no había nada que le indicara lo anterior la falta de sueño me está afectando ayúdame por favor mayor otra vez. La cabeza del joven se giró para localizar la voz que lo llamaba, era como un susurro en su oído pero al mismo tiempo era como si una persona lo llamara desde lejos. Mamá, duele el joven pudo escuchar la voz nuevamente pero a diferencia de las veces anteriores pudo encontrar la dirección de donde venía la voz, no fue difícil después de que toda su atención ya se había centrado una vez en el lugar. Sí, ese fuego. Es una, niña había susurrado un hombre a un lado del joven sin desviar su atención del fuego. Cuatro mi hija. Otro grito desgarrador vino de un hombre con lágrimas en los ojos que intentaba entrar al edificio pero fue detenido por otras dos personas, ese hombre estiró los brazos tratando de alcanzar algo pero solo el aire estaba cerca, los que estaban alrededor lo sabían, ese hombre era el padre de la niña dentro de las llamas. Cuatro nadie entró porque todos tenían miedo y el motivo decía que la niña no debía estar viva, ni por el fuego ni por el monóxido de carbono pero el joven sabía que no era así, no podía ser así después de todo la escuchó. Tengo miedo, seis el joven aún no entendía lo que pasaba por su mente pero no tenía tiempo para pensar, su corazón había comenzado a latir más rápido con cada segundo que pasaba. Le temblaban las manos y por alguna razón no podía dejar de sonreír. Nueve finalmente dio el primer paso, ese paso que definiría su futuro, su gran futuro en el mundo, finalmente salió corriendo hacia las llamas al escuchar los gritos de la gente a su alrededor gritándole que se detuviera. Entrar a la habitación principal fue fácil, había llamas por todos lados pero aún podía diferenciar los diferentes lugares, no conocía la casa pero de alguna manera sentí que todo era un mapa. Dos sabía dónde estaba la chica, podía verla en el segundo piso detrás de una pared, era una silueta envuelta en color azul claro como si estuviera dentro de un videojuego con capacidad de rastreo. Por ahí dijo lo mismo siguiendo los extraños puntos celestes en el suelo, la escalera había desaparecido, pensando que en ese momento no era el fuerte del joven, la verdad no tuvo tiempo de pararse a pensar y simplemente dio pasos hacia atrás para saltar y agarrarse de una viga en la cima, como joven estudiante sabía que el deporte era necesario, su cuerpo estaba firme como una roca, sólo un salto le bastó para estar en camino al segundo piso. Cuatro ya en el segundo piso era un poco más difícil moverse, todo era de madera por lo que todo era inestable sin mencionar que estaba lleno de humo ¿Dónde estás? Cuatro no hubo respuesta haciendo que la mente del joven entrara en pánico al imaginar que la niña que buscaba ayuda podría estar ahora muerta, se movió rápido por el lugar tratando de buscar a la niña pero fue en vano. ¿Dónde está ella? Se preguntó tratando de contener la respiración y cubriéndose de las llamas, en su momento de desesperación finalmente pudo verla nuevamente, envuelta en esa aura azul claro nuevamente ahí, no se sorprendió, de verdad que sí. No tengo tiempo para sorprenderme, ahora mismo tenía más cosas que hacer. La niña tenía los ojos cerrados y estaba en un rincón de la habitación detrás del televisor ven aquí dijo el joven levantando a la niña para iniciar su heroica huida, salir de la habitación no fue complicado pero ahora bajando al segundo piso. Parecía imposible, no había salida y ese extraño sentimiento o poder no parecía ayudarlo, lo primero en la mirada del joven fue una ventana y ese era su destino, ahora podía ver la multitud y lo estaban mirando. Con miedo, el joven señaló a la niña que tenía en brazos y la gente comprendió de inmediato lo que quería. Todas las personas se pusieron en posición para atrapar a la chica que sería arrojada, no había manera de saber si esa acción terminaría bien o no, pero no había tiempo para pensar en nada más, necesitaba ayuda y el humo no era amigable. Aquí vamos se quejó el joven arrojando a la niña mientras el suelo bajo sus pies daba paso al fuego a... gritó el joven antes de caer al fuego junto con todo el segundo piso. Uno la niña que necesitaba ser rescatada ya estaba afuera pero el mismo ahora era la víctima, los escombros lo tenían enterrado y el fuego comenzaba a consumirlo. Los gritos de dolor no eran más que un combustible más al igual que su ropa, su cabello y hasta su piel. Dos el joven podía sentir su cuerpo arder, sintió que le ardía la piel y comenzó a perder sensibilidad, perdió oxígeno a causa del humo y su visión se volvió cada vez más borrosa. Seisa. Yu, da gimió el joven por última vez y pudo ver debido a la extraña habilidad que muchas personas envueltas en aura celestial corrían hacia él pero ya era demasiado tarde, la oscuridad ahuyentó a todos. La luz en su visión y el inmenso dolor en su cuerpo desaparece rápidamente. Trece. No había manera de actuar positivamente ante lo que estaba pasando pero él no era ajeno a la situación, era un tema normal entre las conversaciones juveniles, la muerte finalmente se acercaba a su puerta, el final de su camino. Capítulo 2. Capítulo 02. Del sueño. Lejos del fuego y lejos de esa ciudad donde ni la gente ni el propio clima podían influir, en una antigua mansión casi olvidada por la luz de la luna. U, MMM, uf se quejó un joven en medio de la noche dentro de una habitación lujosa pero desaliñada. A. Los ojos del niño se abrieron en medio de la oscuridad con un leve grito, no le tomó tiempo quitarse la manta y sentarse en la cama. A, A, a la respiración del joven era agitado y con el rostro sudoroso debido al impacto psicológico de lo que estaba viendo mientras dormía. Uno de la nada apareció una figura humanoide de constitución delgada, orejas de murciélago y ojos saltones. Joven Rozier. Exclamó la figura, un elfo doméstico perteneciente a la familia Rozier. Cinco borona, dijo el joven con un grito ahogado mirando al elfo que estaba a su lado, el propio elfo se veía preocupado y temeroso, ese elfo le entregó un vaso con agua en manos de su amo. Otro sueño joven Rozier, es solo otro sueño. Toma y bebe, te ayudará con la pesadilla. Tres este era diferente, este no era como los demás, puedo recordar todo, podía sentir todo el joven Rozier puso sus manos sobre su cuerpo es como si yo fuera otra persona, tenía otro nombre y todo era diferente, yo, yo, creo que necesito descansar, necesito volver a dormir seguro, seguro el amo William debe descansar. Borona solo está perturbando el sueño del joven amo, Borona ahora mismo desaparecerá, solo bastó con que chasqueó los dedos para que el elfo desapareciera y con él la vela haciendo regresar la oscuridad. El joven se sentó en el borde de la cama y puso su mano en su cabeza, se tocó el cabello luego se tocó la cara y finalmente se tocó el pecho. El mismo sueño otra vez se dijo ya no soy un estudiante normal, ya no estoy ardiendo, ahora soy William, William Asmodeus Rozier. Siete pof William todas las noches me persiguen los recuerdos de mi muerte, solo he estado aquí durante cuatro meses desde que reencarneo heredé los recuerdos de mi yo anterior, me refiero a mi vida pasada como estudiante normal en el siglo XXI. Siglo. El primer día que desperté en este nuevo cuerpo me asusté y traté de actuar normal pero rápidamente fui descubierta por Borona, le expliqué un poco la situación diciendo que tenía sueños de otra vida, una verdad hasta cierto punto, el hecho es que mi muerte fue dolorosa y siempre la recuerdo cuando duermo. Uno ahora mi nombre es William Rosier, hijo de Evan Rosier, uno de los ecuaces demortífados de Voldemort y si, estoy en el fantástico mundo de Harry Potter. Realmente no era un fan de la saga pero conozco algunos detalles. Once el dato específico es la familia y mi magia, todavía no siento nada especial dentro de mi y eso es principalmente porque soy un niño o eso creo, realmente no entiendo todo lo que pasa, no puedo adaptarme. A este enorme castillo y una familia disfuncional, soy el menor de cinco hermanos, todos talentosos en cuanto a magia pero siento un gran vacío conmigo mismo, supuestamente debido a mi aparente falta de magia. Siete no creo que pueda volver a dormir, realmente creo que necesito ir al baño debido a la costumbre de los primeros años de vida era imposible acostumbrarse a usar un baño portátil siendo obligatorio acudir a un baño adecuado. Baño, debido a las dimensiones del gran castillo me fue difícil llegar allí los primeros días pero al poco tiempo descubrí, no, más bien redescubrí esa rara habilidad que apareció en mi vida pasada justo antes de morir. Cuando lo uso todo a mi alrededor se vuelve visible e incluso puedo ver lo que hay al otro lado de las paredes como si estuviera usando la vista de un murciélago o mejor dicho como si estuviera usando una de esas habilidades de los videojuegos para detectar cosas en los alrededores. Seguro que solo puedo ver diez metros a mi alrededor pero ya es más de lo que podría pedir, decidí llamarlo mentalmente. Trece la verdad cuando el ojo de la mente despertó en este mundo me sorprendí bastante, es decir, en mi vida anterior nunca había oído hablar de algo similar en un humano y además en todas las películas que pude ver no vi algo así. Eso tampoco en el mundo de Harry Potter, así que puedo asumir que es mi propia habilidad. Puedo decir que mi vida no es tan mala ni tan buena en cierto modo, es un poco mejor que mi vida anterior, soy un niño, punto negativo, pero ya no tengo que trabajar turnos extra en una hamburguesería, lo cual es un punto a favor, ahora hay más gente en mi casa, un punto a favor, la gente que me rodea tiene un tinte bastante espeluznante y malvado, un punto a favor. Si, vivo en una de las casas mágicas más antiguas de Inglaterra como dije antes la casa Rozier, que sin duda tiene una gran fama debido a los acontecimientos más alarmantes de la historia de la magia. Binda Rozier seguidora de Heger Grindelwald, Evan Rozier y el propio Rozier participantes en las filas de Voldemort durante la primera guerra mágica. La familia Rozier es importante pero no positivamente famosa y el propio Rozier no es muy cariñoso con la familia, soy su nieto pero desde la reencarnación no lo he visto ni una sola vez y según Borona no debería llamar mucho la atención, no es una buena persona. Uno mi madre en cambio tiene una mirada fría, es una mujer alta y esbelta, obviamente una bruja de sangre pura proveniente de la familia Parkinson, otra familia perteneciente a los santos 28, su nombre Abe y Rozier, de soltera Parkinson. Tiez mi hermano mayor, el primer hijo de la familia Rozier se llama Marcus Rozier, recién graduado de Hogwarts y está a cargo del negocio familiar, si no me equivoco tuvo honores al momento de graduarse. La siguiente es mi hermana Leslie Rozier, una bruja de quinto año especializada en transformaciones y una genio temida en el campo de los encantamientos, mi madre la favorece en todas las formas posibles. Cuatro luego siguen los gemelos Jessica y Damián Rozier, como dije son gemelos y ambos son buenos jugadores de Kidditch, también son buenos en las clases de pociones. Cuatro finalmente están y puesto, el quinto en la rama familiar y el último de los hijos. Todavía no tengo una especialidad, pero tengo el ojo de la mente como respaldo, si, me estoy consolando. Dos. Capítulo 3. Capítulo 03. Un milagro. Aún no siento nada, si sigo así terminaré siendo un petardo. William miró su palma mientras se cerraba lentamente, su expresión no era muy inspiradora y a veces lastimera, habían pasado cinco semanas desde tuvo el sueño del fuego y había intentado innumerables veces despertar o sentir la magia pero cada vez era un fracaso, era como si la magia lo estuviera evitando. Dos William estaba perdiendo la calma, se acercaba la fecha límite para la llegada de las cartas y él mismo no tenía magia alguna, sería un fracaso. Dentro de la mansión Rosy había una biblioteca y William había leído todos los libros del interior buscando una respuesta, pero fue en vano. Uno, supongo que no seré un mago, murmuró William en voz baja tendido en el suelo de su habitación mirando al techo. Probé de todo, desde círculos mágicos hasta pociones, pero nada, nada de nada. No fue suficiente que hubiera desperdiciado todos mis esfuerzos en mi primera vida sacrificándome para salvar a una niña sino que también me reencarné en un mundo de magia pero sin la capacidad de usarlo a mi manera, soy simplemente un fracaso colosal. Seis solo quería magia pero que obtuve. William miró su palma mientras su zona de visión se ampliaba y todo parecía ser intangible, incluso las paredes parecían invisibles solo tengo la capacidad de ver más allá del ojo humano, inútil. Cinco dentro del espacio de visión de William pudo ver a uno de los elfos domésticos del castillo Rosier, no había nada inusual pero cada vez que estos pequeños humanoides desaparecían dejaban detrás un pequeño rastro de luz que al final eran partículas de un color plateado. Sorprendido por lo que observó William salió de la habitación y salió corriendo mientras usaba su ojo mental para ver todo a su alrededor, al llegar a la cocina pudo notar las partículas mucho más presentes. Los elfos domésticos tenían que pasar por la cocina varias veces durante el día para que quedarán rastros de su aura en ella y William pudiera ver esa aura. Dos magia murmuró William emocionado viendo como las partículas desaparecían lentamente fusionándose con el entorno. Los elfos domésticos estaban envueltos en una aura plateada y los humanos, como en el caso de la niña en su vida anterior, estaban envueltos en una aura azul claro. William no era idiota y podía llegar a la conclusión fácilmente, pero ahora tenía otra duda. ¿Uno cuál es el color del aura del mago? Se preguntó con la mano en la barbilla, no fue difícil descubrir el aura ya que afortunadamente había otro mago en la casa, el viejo Rosier que también era el señor de la casa. Uno ahogado en la ilusión y emoción de ser un mago, William se movía por los pasillos del castillo siempre en dirección a su objetivo, cuando llegó al lugar sus pasos se hicieron más silenciosos y la velocidad se redujo mucho, nadie podría culparlo después. Todo lo que estaba espiando a un ex mago oscuro, no muchos aurores se atreven a hacerlo pero William ignoraba eso. Dos, ¿puede detectar mi ojo mental? ¿Es siquiera consciente de lo cerca que estoy? ¿Qué pasará si me atrapa ahora mismo? Esas eran las preguntas que rondaban por la mente del niño en busca de esperanza de un futuro brillante, incluso aunque no estaba seguro, se resignó a abandonar su último rayo de esperanza. Dos simplemente dejó salir su área de visión, tenía que ver al anciano pero el ojo de su mente tenía límites, lo sabía y el anciano estaba más allá de sus expectativas. Podía rodear la habitación, pero nada garantizaba que estuviera cerca de las paredes. Después de todo, era un viejo zorro. Uno William apretó los puños con furia y puso todo su esfuerzo en ampliar un poco su campo de visión, solo un par de metros más para poder ver el aura, los dientes de William rechinaron antes de que el campo se extendiera pero solo tomó un par de centímetros para verlo. Uno no podía ver todo el cuerpo del anciano, pero al menos uno de los pies del anciano estaba dentro de su zona y eso fue suficiente, ahora podía ver el aura de color rojo que se desbordaba del cuerpo del anciano. Uno el ojo de la mente se cerró por inercia y William pudo sentir el cansancio acumulándose en su mente, además su cuerpo estaba lleno de sudor, era la primera vez que obligaba al ojo de la mente a ver más allá del límite. Uno para cuando llegó hasta la habitación se había recuperado un poco y el mareo había desaparecido, ahora al menos no tenía miedo de caerse, además tenía una omisión más importante y no tenía tiempo para descansar. William se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, cerró los ojos y amplió su campo de visión una vez más, esta vez con otro objetivo en particular. Desde que llegó a este nuevo mundo y descubrió que la rara habilidad estaba con él, comenzó a experimentar, pero sólo pudo descubrir algunas cosas puntiagudas entre ellas el hecho de que indica las cosas que William desea y en este momento esta característica era necesaria. Magia, murmuró William lentamente imaginando en su mente las partículas rojas que vio en el anciano. Punto 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 tal como William había pedido, esas partículas ahora aparecían a su alrededor como si fueran pequeños copos de nieve o polvo a la luz del sol. Uno la expresión de William tenía una gran sonrisa destacando sus margaritas y sus ojos oscuros, estaba feliz, era la primera vez que sonreía desde que llegó a su segunda vida. William no sabía qué hacer ahora, no tenía idea de qué paso dar ya que no había una guía para lo que estaba haciendo y nunca se mencionaba en las películas, esto era simplemente magia. Sin esperar más William extendió su brazo hacia las partículas hasta tocar una con la punta de su dedo y como una linterna todas las partículas se precipitaron hacia él. William podía sentir como su interior se sentía cálido y así finalmente pudo sentir la magia. El primer contacto de William con la magia en dos vidas. 14. Capítulo 4. Capítulo 04. Una charla sencilla. Tan pronto como William terminó de reunir la magia en su cuerpo sintió la fatiga, había usado su ojo mental muchas veces en un corto periodo de tiempo y reunir magia de los alrededores para despertar su propia magia fue básicamente un acto más allá de las expectativas, hubo no había registros de otros magos haciendo algo similar pero a William no le importaba eso y mucho menos le importaba su cansancio después de todo lo que había logrado, finalmente había obtenido la característica más importante de este mundo, la magia. No quería decir que era un mago de pleno derecho pero ya estaba un paso más cerca, estaba en la línea de salida al igual que todos los personajes de la obra original, sin mencionar que estaba en la misma época que el trío de oro y todos los eventos importantes. 4. William no tenía interés en luchar contra Voldemort y sus vasallos sino que quería conocer el mundo, después de vivir en el mundo normal durante prácticamente dos décadas ahora estaba en un mundo de fantasía, quería descubrir y saber todo, William estaba emocionado y como no iba a estarlo, estaba en el primer peldaño de la escalera de los sueños. Los ojos delataron la felicidad de William y finalmente se cerraron mostrando que el joven mago perdió el conocimiento inundado por el sueño de su futuro. El tiempo siguió su fluir y finalmente llegó la mañana, el cuerpo y la mente de William habían regresado al estado éptimo, lo primero que hizo el chico fue comprobar la magia que había dentro de él y para ello hizo un ejercicio básico a correr a su mente. Primero extendió el área de los ojos de la mente y apuntó a un vaso sobre el escritorio usando la magia dentro de él y no levitó levemente, no era un hechizo de alto nivel pero era necesario que se convenciera de que ahora tenía magia y todo lo que había sucedido. Antes no era un sueño. Fue en ese momento que la elfa doméstica Borona apareció en la habitación con expresión asustada, estaba temblando y miró levemente a William. Borona gritó William al ver al elfo doméstico. Joven maestro, traigo malas noticias, terribles noticias, Borona trató de no dejar que sus experimentos se filtraran, realmente trató de que sus acciones no llamaran la atención pero, ¿uno pero? Preguntó William con un poco de miedo. Los Rossier quiere verte joven maestro, quiere que vengas a sus aposentos, le dijo a Verona joven maestro Verona habla en voz baja y se cubre el rostro temeroso mientras retrocede con pequeños pasos. William vio actuar a Verona y suspiró mirando al techo preparándose mentalmente para ver al dueño del castillo y a su propio abuelo, sería la primera vez que lo vería desde que reencarnó pero algo le decía que tenía que ver con su despertar en magia, lo cual sería una mala noticia. Uno sin decirle nada a Verona se dirigió hacia la oficina de los Rossier, no fue difícil llegar al lugar y cuando abrió la puerta estaba el anciano en su asiento, por supuesto incluso cuando William lo llamó anciano por la diferencia en durante varias generaciones, su apariencia no era en absoluto la de un anciano, los Rossier tenía como máximo 60 años, pero su exterior era como el de alguien de unos 40 años. Dos William se detuvo en la puerta por un momento cuando escuchó la voz desde el interior adelante. La puerta se abrió lentamente dejando ver la figura del niño y al otro lado los Rossier mirando sus papeles a vuelo, dos no necesitas decir nada, de todos modos no entenderías los Rossier levantó una carta de entre sus papeles parece que me equivoqué acerca de tu destino, si Hogwarts te escribió una carta significa que sintieron tu magia y eso explicaría tus acciones en estos días. Escuela Hogwarts de brujería y hechizo director, Albus Pertibald Wulfric Wulfric Briandum Gledore 1 estimado señor Rossier, nos complace informarle que tiene un lugar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Tenga en cuenta la lista de equipos y libros necesarios. Las clases comienzan el 1 de septiembre. Atentamente, Minervan Kgonagall subdirector Omigieme. Los estudiantes de primer año necesitarán. Tres batas de trabajo sencillas. Un sombrero negro puntiagudo para uso diario. Tres, un par de guantes protectores. Un abrigo de invierno. Libros todos los estudiantes deben tener una copia de los siguientes libros. El libro estatutario de hechizos de Miranda Azor. Una historia de la magia, Batilda Baxot, teoría mágica, Adalbert Waffling, una guía para principiantes sobre las transformaciones, Emmerich Switch 1, Mil hierbas y hongos mágicos, Fijida Spore, Filtros y pociones mágicas, Arsenius Higgher, animales fantásticos y dónde encontrarlos, Neute Scamander 1, las fuerzas oscuras. Una guía para la autoprotección, Kentin Trimble. Dos elementos básicos. Uno, una varita. Uno, un caldero. Un telescopio. Una balanza de latón. Los estudiantes también podrán traer un burro, un gato, una rata o un sapo. Siete se recuerda a los padres que los alumnos de primer año no pueden tener escobas propias. Cuatro, una escuela de magia. Preguntó William sorprendido sin quitar la vista de la carta. ¿Sorprendido? Preguntó Lord Rossier mirando a su nieto. Yo también lo estaba, después de todo, los scuips no pueden entrar a Hogwarts, pero siento magia a tu alrededor. No necesito explicaciones, este es el mejor resultado posible. La familia Rossier tiene un gran legado y no se puede interrumpir, todos en la rama principal deben ser dignos del apellido cuatro. Entiendo William no pudo decir mucho pero estaba realmente sorprendido por la carta, su magia y la actitud de su abuelo que no pareció sea tan bueno o malo. Tal vez también estaba contento porque no era un skip, William no podía saberlo todo. Me gustaría enseñarte todo lo que necesitas antes de entrar a Hogwarts pero el tiempo no es suficiente, puedes elegir libros de la biblioteca y debes prepararte lo mejor que puedas antes de irte. Mañana iremos a buscar todo lo que necesitas para comienza tus estudios, puedes irte. Lord Rossier hizo un gesto con la mano para que William lo dejara en paz y el mismo desapareció en silencio, una vez afuera no pudo evitar hacer una pose de victoria. 5. Capítulo 5. Capítulo 05. El sentimiento de realismo. William no regresó a su habitación sino que fue directamente a la biblioteca familiar, había estado allí antes para buscar el método de despertar la magia pero ahora había un motivo diferente, ahora su objetivo era aprender a ser un mago. 1. La biblioteca familiar era inmensa, William lo sabía muy bien después de todo, se perdió varias veces dentro, con una familia de tantos años que no podía esperar a encontrar lo que necesitaba. 2. Compendio de maldiciones básicas y cómo combatirlas. El heredero de Slytherin, protege tu mente encanto. Una guía práctica para contrarrestar la legeremancia 7, encantamientos defensivos y disuasivos, encantamientos extremos, encantamientos y hechizos antiguos caídos en el olvido 1, encantamientos estimulantes, enfrentando al indefinible famoso tragafuegos, los secretos de The Dark Stars 3 entre otros libros orientados a la herbología y la magizoología, básicamente tomó todo lo que pudo y lo apiló en su habitación con la ayuda de Verona. Si tenía la oportunidad de sacar libros de la biblioteca, entonces tenía que hacerlo ahora, en el futuro es posible que la oportunidad no se presente nuevamente. A la mañana siguiente, William se levantó a primera hora, por las palabras de Verona sabía que su abuelo era una persona temperamental y no le gustaban las multitudes por lo que prefirió ir de compras a primera hora cuando la mayoría de los magos aún no estaban listos para aparecer. El Callejón. Estoy aquí dijo William felizmente bajando las escaleras mientras se ajustaba el traje. Los Rossier estaba esperando a William en el salón principal donde ambos iban vestidos elegantemente, la túnica de Los Rossier demostraba claramente su valor político como gran aristócrata. Para llegar hasta el Callejón Diagonuse la aparición, no había forma de que usaran la puerta de visitas y mucho menos el polvo para la gripe, Los Rossier era reacio a ensuciar su traje. —Agárrate fuerte William, odiaría tener que restaurar cualquier parte de tu cuerpo —dijo Los Rossier con una sonrisa escalofriante haciendo que William sintiera una leve molestia. En el momento en que comenzó la aparición William pudo sentir una fuerte presión en todo su cuerpo, como si estuviera siendo aplastado desde todos los ángulos o como si estuviera atravesando un túnel muy estrecho a gran velocidad, incluso podía sentir como si sus pulmones se estaban quedando sin aire y cuando volvió a notarlo volvió el aire y la sensación de libertad. —¿Estás completo? —preguntó Los Rossier mirando a William por todos lados esperaba tener que restaurar una mano o una pierna, lástima dio pasos adelante sin mirar atrás. —Cinco William no pudo decir nada, todavía se estaba recuperando de su primera interacción con la aparición, en los libros lo describieron pero en la película solo parecía ser un sentimiento de desorientación, claramente las cosas son diferentes en la realidad. —Uno bueno aquí voy —dijo William mirando a su alrededor con asombro, finalmente estaba en el verdadero Callejón Diagon, estaba en las puertas de su vida como mago. —¿William caminó rápido para alcanzar a su abuelo y no quedarse atrás por donde empezamos? —preguntó el niño con curiosidad. —¿Empezamos? —Lors Rossier miró a su nieto con una expresión fría —No no no no, tienes que buscar tus útiles escolares, tengo asuntos que atender, piensa en esto como una aventura, después de todo tendrás muchos en Hogwarts —se rió el viejo. —Hombre con frialdad para sacar una pequeña bolsa y entregarla en manos de William no compres nada usado, no quiero que mi familia se parezca a los ridículos weasleys ¿entiendes? —Cinco William solo asintió con la cabeza, sabía lo que tenía que hacer, era prioridad no enojar a su abuelo y por otro lado entendía la discriminación hacia la familia de pelirrojos, prácticamente todos magos sangre pura pertenecientes a los santos 25. —Ocho, los magos odiaban a los sangre pura, odiaban a los mugles y por lo tanto odiaban a los de sangre mestiza, una ridiculez pero es algo que existe y William no podría cambiarlo, tampoco lo intentaría. —Ocho, los rociers se despidió de William y caminó por uno de los muchos callejones que bordeaban el gran callejón Diagon, William podía seguirlo pero era mejor no involucrarse en problemas familiares, conocer a otros mortifagi sería como jugar con fuego. —Nueve, la primera dirección fue la tienda de Madame Malkin, batas para toda ocasión, no fue difícil conseguir lo que necesitaba después de que todas sus medidas no eran nada especial. —El destino llevó a William a comprar los diferentes artículos necesarios y finalmente se detuvo en Flourish y Blots para sus textos escolares, obviamente compró más de los que necesitaba pero fue por una buena causa, tuvo que esconder la mayoría de los libros que sacó del biblioteca familiar por razones obvias, si Lord Rossier descubriera que sacó tantos libros sobre magia oscura entonces estaría en muchos problemas. —Nueve, cuando William dejó Flourish y Blots había pasado mucho tiempo, el callejón Diagon estaba lleno de gente haciéndolo solo suspirar cansado ahora tenía que pasar entre la gente con todas las cosas, por supuesto muchas otras como libros fueron ordenados con despacho de lechuza. Finalmente Will se detuvo en su último objetivo y por supuesto el más importante de todos, la tienda de varitas de Ollivanders, no podría comprar una varita en ningún otro lugar aunque se lo pidieran, esta tienda es famosa entre los seguidores de la saga y ahora tenía la oportunidad de ingresar, ¿cuántas personas desearían tener esa oportunidad? Capítulo 6. Capítulo 06. La varita del niño que sobrevivió. Al entrar a la tienda notó que era bastante diferente a lo que aparecía en las películas y se parecía más a los libros, claro la tienda era pequeña, vacía y solo había una silla delgada en una esquina, todo estaba lleno de polvo. Y pequeñas cajas apiladas una encima de otra por todas partes llegando incluso hasta el propio techo. No había nadie alrededor y no parecía que hubiera nadie en un buen rato, William caminó unos pasos hacia el frente. Preguntó William con un tono de voz suave esperando alguna respuesta y así fue, desde una de las esquinas de la habitación entre todas las cajas apareció la cabeza de un anciano. Uno HMMM, miró atentamente al niño un joven de la familia Rozier, por su edad y sus rasgos supongo que debe ser el hijo del señor. Evan Rozier me equivoco. El tono del anciano no era del todo amigable pero tampoco apático, solo parecía cuidadoso, William tenía en mente lo que sucedería y por eso no le prestó atención, ya había sucedido antes en las otras tiendas. Bastó decir su apellido para que los dueños lo trataran con un poco más de delicadeza y a la vez con más frialdad. Dos he venido por mi varita señor. Orivander dijo William educadamente tratando de no ofender a la persona, no quería que su ya mala reputación se volviera más, invisible por así decirlo. Muy bien, espera un segundo, veamos que tengo para ti la boca de Orivander cambió ligeramente y pronto se dirigió a las varitas en sus estantes hasta que regresó con una caja en sus manos madera de serval, corazón de dragón núcleo de fibra, de 13 pulgadas y muy flexible. Tu padre y tu abuelo tenían unos así, básicamente toda la familia Rozier usa madera de serval, sé que ese será tu caso. Nueve antes de que pudiera decir algo más, otra persona entró en la tienda, un niño pequeño vestido con ropa vieja y mucho más grande de lo acropiado con una camisa a cuadros varias tallas más grande. ¿Uno hola? Preguntó el niño tímidamente mirando a William y Orivander con extrañeza. William pudo reconocer inmediatamente a la persona, después de todo, era el protagonista de la historia o al menos el protagonista de la historia original. Dos los ojos de Orivander por otro lado parecieron brillar al ver al chico sabía que lo vería algún día señor Potter su voz era totalmente contradictoria a la que usaba con William pero a este último no le importaba, tampoco esperaba un trato especial pero ver a Harry Potter en la tienda de Orivander fue realmente una sorpresa y una total coincidencia. Tres señor Potter, no necesita esperar mucho, solo tengo que terminar con la elección del señor Rozier primero, no se preocupe, también quiero ver qué varita elige al niño que sobrevivió. William se cruzó de brazos y se apoyó en uno de los estantes cercanos, definitivamente no se perdería el momento por nada del mundo le molesta mi presencia señor Potter. Uno ante la pregunta de William, Harry no pudo evitar negar con la cabeza, no entendía del todo y no tenía experiencia en el mundo mágico, por lo que no sabía qué hacer. Bien dijo Orivander guardando la varita que le entregaría a William en la caja si no hay problemas entonces le conseguiré la varita al señor Potter. El anciano corrió por los pasillos y buscó una varita en un extremo recogiendo una pequeña caja esta es un poco especial, muy similar a la que usaba su padre le entregó la varita al nervioso Harry y le dijo saluda. Para usarlo. Dos al igual que en la historia original, solo bastó un movimiento de sus manos para que la magia saliera de la varita y todas las cajas en un instante salieron volando sorprendiendo al temeroso Harry quien terminó dejando la varita en la caja nuevamente. Uno veo que fue una mala elección murmuró Orivander frunciendo ligeramente el ceño para salir corriendo de nuevo, agarró la escalera y sacó una varita de arriba será mejor que intentemos algo que sé desde el lado maternal, quiero decir que tienes los mismos ojos. Como tu madre. Dos Harry puso sus dedos cerca de sus ojos y luego tomó la varita, mientras la agitaba un jarrón explotó provocando miedo en el niño y una pequeña risa en William quien ya estaba esperando los resultados. Bueno, creo que deberíamos probar otra posibilidad, esta es rara pero probable dijo Orivander para caminar por uno de los pequeños pasillos y tomar una caja de un estante lleno de polvo, la varita parecía olvidada y Orivander murmuró para sí unas cuantas palabras antes de entregárselo a Harry señor Potter, por favor. Mientras tomaba la varita el aura alrededor de Harry cambió, la luz a su alrededor parecía más brillante e incluso había una ligera corriente de calor curioso, muy curioso murmuró Orivander es curioso que pueda usar esta varita señor Potter, ya que esta la varita tiene una hermana. El fénix del cual vino la pluma para hacer esta varita tenía dos plumas, por lo tanto se hicieron dos varitas y la varita hermana de este fue la que te dejó esa cicatriz en la frente. ¿Te asusta Harry? William interrumpió el diálogo al ver la expresión en el rostro de Harry. No estaba entre los gustos de William ver a los adultos asustando a los niños, más aún cuando este no sabe nada de su pasado lo que dice es cierto pero creo que deberías escucharlo de otra persona, alguien en quien confíes. Puedes preguntarle al medio, gigante en la ventana. Cuando Harry se dio la vuelta, Harry pudo ver a Grit sonriendo mientras sostenía una jaula con un búho blanco feliz cumpleaños, Harry. Harry ciertamente estaba feliz de ver la lechuza y rápidamente salió de la tienda olvidándose de pagar la varita. William miró a Olly Van Der nuevamente y dijo pagaré por la varita, ahora podemos seguir con mi problema, no tenemos espectadores y esto será un poco más interesante de lo habitual. Olly Van Der sonrió con una expresión llena de aburrimiento no esperaba que el señor Rozier ayudara al enemigo de su amo. Uno solo tengo once años, nadie es mi amo. Solo porque mi padre sea el perro faldero de un mago oscuro como Voldemort no significa que yo también lo sea. 4. Capítulo 7. Capítulo 07. La varita elegida. Supongo que sería mejor probar la varita que seleccioné antes para usted, no cree, señor Rozier. Olly Van Der tenía la varita en sus manos lista para ser entregada a William, pero antes de que William pudiera sostenerla, otra varita salió volando e impidió el evento. Los ojos de Olly Van Der se abrieron de par en par, era obvio que estaba sorprendido, nunca había esperado que esto sucediera antes, nunca había sucedido antes, una varita tomó la iniciativa de buscar a su dueño, era como si tuviera alma. Aparentemente tenemos una varita muy emocionada dijo Olly Van Der tomando la varita en sus manos de madera de olivo, con núcleo de pelo de unicornio, de 10 pulgadas y algo rígida. Supongo que esta es la indicada señor Rozier. 2. Olly Van Der se dispuso a entregárselo pero ocurrió otro evento fuera de pronóstico, los estantes comenzaron a temblar. ¿Qué pasa, los estantes están temblando? Preguntó William, pero el señor Olly Van Der puso su dedo en los labios de William, lo que hizo que William se callara. 4. No son los estantes, son las varitas. ¿Las varitas? Preguntó William haciendo que Olly Van Der asintiera con la cabeza. 2. Tienes un talento asombroso, nunca había visto esto antes, a decir verdad, en toda la historia de Olly Van Der nunca ha habido un récord similar. Parece que le gustan todas las varitas, señor Rozier. 3. ¿Qué? Preguntó William con una expresión llena de disgusto como sé cuál es mi varita ideal. 8. El señor Olly Van Der solo levantó los hombros indicando que no tenía idea de qué hacer a continuación. Habiendo visto la reacción previa de la varita, sabía que esto podría ser peligroso, quiero decir, con tantas varitas alrededor, podría terminar asesinado incluso antes de ingresar a Hogwarts. El cerebro de William comenzó a procesar lo que había sucedido y no pudo encontrar una respuesta lógica, es decir la magia no es lógica pero tampoco lo es ser atacado por varitas de celos. 2. William levantó los brazos como si estuviera en guerra y pronunció palabras en voz alta creo que sería mejor si yo mismo seleccionara una varita, quiero decir, sé que todas las varitas presentes están emocionadas de venir conmigo, pero no puedo tomarlas. Todos, no tengo suficientes manos para usarlos todos, eso sin mencionar que hay muchos magos a quienes les encantaría tenerlos. 1. Todo el sonido se detuvo inmediatamente, las varitas se habían silenciado nuevamente pero ahora William tenía que cumplir su palabra y elegir un compañero. No podía pedirle consejo a Lordy Van Der mayor ya que sería lo mismo que denibrar una varita de otra y eso podría iniciar una masacre donde sólo había un objetivo. 3. Sabiendo que su vida estaba en peligro era inevitable que pusiera todo el esfuerzo en su elección, William recorrió la tienda de varitas y miró en cada rincón o al menos lo intentó. 1. Ya hizo su elección, señor Rossier. Preguntó Lordy Van Der desde un lado. Algo así respondió William vagamente mientras apretaba los puños por última vez y activaba su ojo mental nuevamente. 1. El rango de visión de William se extendió por toda la tienda, ahora podía ver unos cuantos metros más, habiendo despertado la magia dentro de él influyó en el ojo de la mente desarrollando un crecimiento espontáneo de habilidades, casi como una evolución. 3. Ahora, con todos los detalles en mente, William podía ver cada varita dentro de cada una de las cajas, todas tenían un brillo azul claro rodeándolas. La varita indicó murmuró William como una orden para su mente y este dejó de apuntar a todas las varitas en lugar de brillar una en particular, una varita envuelta en sólo un paño al final de un estante en un lugar que parecía como si no hubiera existido. No lo han limpiado en décadas. 6. William caminó rápidamente hasta el lugar y tiró de la tela con delicadeza causando gran sorpresa en Lordy Van Der. Eso es, con sus manos William quitó la tela revelando una varita de color negro sin un mango específico y sólo con una pequeña gema en el centro formando una flecha donde se suponía que estaba la punta de la varita. 7. Supongo que este es el indicado William tenía una leve sonrisa en su rostro agitando ligeramente la varita para despertar la magia y comprobar la compatibilidad. El silencio dentro de la tienda de varitas de Lordy Van Der desapareció repentinamente siendo reemplazado por el sonido del bosque, el canto de los pájaros, el aleteo de las hojas extendido hasta los oídos de Lordy Van Der, incluso los aromas del bosque llegaron a sus fosas nasales. Parece que esta varita finalmente aceptó a su dueño dijo Lordy Van Der con orgullo mirando a William envuelto en esa luz. 4. Finalmente? Preguntó Will desconcertado, seguro que fue olvidado pero este mismo esperaba que fuera un par de años como máximo una década pero después de todo era sólo una vaga suposición. Esta varita, señor Rossier, ha estado en los estantes durante tres siglos. 2-3 siglos. Exclamó William sorprendido pero Lordy Van Der solo asintió con la cabeza. Esta varita fue diseñada por mi abuelo y bisabuelo como un proyecto para crear una varita que rivalizara con la legendaria varita de Saúco, desafortunadamente fue un rotundo fracaso o al menos eso se sabía hasta ahora. 17. Una varita capaz de rivalizar con la varita de mayor murmuró William mirando la varita en sus manos sería increíble si fuera real. 2. Esas fueron exactamente las palabras de mi bisabuelo Lordy Van Der se rió entre dientes no había manera de saber que tan poderosa era la varita ya que nunca eligió dueño y puedo adivinar la razón de esto. William tomó asiento y miró a Lordy Van Der la varita que tienes en tus manos es único porque posee no uno sino dos núcleos en su interior y, además, uno de esos núcleos no es normal. 8. La varita está hecha con madera de Saúco como referencia, mide 30 centímetros de largo y es increíblemente rígida. Los núcleos dentro de la varita corresponden a dos especies diferentes, el primer núcleo es una pluma de la cola de Thunderbird, una especie rara que puede predecir peligros alrededor del dueño de la varita e incluso puede lanzar hechizos preventivos en caso de un peligro mayor. El segundo núcleo pertenece a un hada. 10. Un hada? Preguntó William levemente sorprendido, las hadas ciertamente no se usaban como varitas pero tampoco es que fueran especiales, simplemente eran populares entre los mugles pero en la comunidad mágica eran como mucho extrañas pero nada más. La varita no posee la esencia de un hada sino el corazón mismo de uno, esto puede que no la haga poderosa pero le permite al mago sacar más de sí mismo. Y Van Der decía esto con total confianza en la varita esta es una varita especial, espero que puedas apreciarla apropiadamente. William miró la varita en su mano con satisfacción y orgullo no se preocupe señor Oye Van Der, yo me ocuparé de ella como es debido. 1. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. 2. Capítulo 8. Capítulo 08. Marcus Rossier. William caminó por el callejón Diagón con su varita en su cintura, ahora tenía su propia compañera o arma, no había mucho que hacer pero Will todavía tenía una buena cantidad de dinero en su bolso y sería un idiota si lo regalara a su abuelo. El anciano tenía mucho dinero en el castillo y no estaba dispuesto a regalar nada, incluidos sus propios nietos. 6. Las tiendas del callejón Diagón, todas fueron visitadas por el heredero Rossier, compró todo lo que llamó su atención entre algunos que no valían el dinero como plumas o frascos, y el último destino de su visita fue una casa de lotería y apuestas. 7. William entró al pequeño espacio donde había varios duendes codiciosos por todos lados, William no estaba acostumbrado a ver estas criaturas pero sabía que tenían mal carácter así que decidió aparentar actuar normal, no quería aportar ni un granito de arena por un nueva posible rebelión de los duendes. 7. Quiero comprar unos billetes de lotería dijo Will con una leve sonrisa en su rostro frente al mostrador donde había un duende con un libro y un bolígrafo largo en la mano. 8. Las entradas, seguro solo hay que pagarlas por adelantado el duende levantó un dedo mirando a William con una sonrisa. William abrió la bolsa en su bolsillo y sacó un galeón dorado sobre el mostrador quiero los boletos más caros el duende le devolvió una sonrisa tenebrosa sacando una caja donde había varios boletos ordenados puedes seleccionar ahora. 1. Al mirar los boletos, William supo de inmediato de que se trataba todo esto, los boletos estaban hechos de diferentes maneras entre sí y todos tenían contenidos diferentes, más similares a los boletos para raspar y ganar en la vida anterior de William, ciertamente no eran populares entre mugles todavía para que William pudiera intuir que fueron inventados en el mundo mágico. 2. Los boletos rasca y gana no eran muy populares porque en realidad eran fijos, las posibilidades de ganar eran ciertamente bajas y estas no deberían ser diferentes. William activó su ojo mental y puso en su cerebro el boleto ganador, esos boletos especiales brillaron de un color diferente frente a los ojos de William y estos fueron los mismos que compró dejando en el exhibidor los galeones dorados correspondientes, por supuesto también compró algunos que no tenía nada especial y esto era para tapar su movimiento, los duendes son codiciosos y si descubren que William hizo trampa podría terminar en serios problemas. 3. Las compras terminaron, era hora de regresar a casa en el castillo de la familia Rozier, pero el problema ahora era como regresar, William quedó varado en el callejón diagón hasta que apareció su abuelo, una lamentable verdad. Mientras continuaba caminando y recorriendo las tiendas en busca de algo que llamara su atención reconoció una silueta familiar, un joven de cabello blanco y ojos celestes mirándolo desde lejos Marcus murmuró a William. El hermano mayor de William caminaba tranquilamente manteniendo sus manos dentro de sus bolsillos, tenía varias cadenas en su ropa que tintineaban con cada uno de sus pasos, mientras más cerca estaba Marcus de William este último podía sentir más presión en su cuerpo. ¿Uno libros? Preguntó Marcus tomando uno del carrito de compras de William Animales Fantásticos de Neutescamander, en realidad es un título muy útil, por supuesto que hay muchos otros libros que puedes comprar si quieres aprender a asesinar bestias, recuerdo que hay un título que enseña los hechizos más útiles para eliminar cada especie. 1. No buscó matar ninguna bestia dijo William tomando el libro de las manos de su hermano y devolviéndolo al carro. Es obvio William Marcus deslizó sus manos nuevamente en sus bolsillos así que es cierto lo que decían los retratos en casa, pudiste despertar la magia dentro de ti y entrar a Hogwarts, realmente fue una sorpresa. Era simplemente algo que tenía que pasar, es natural dijo William como si nada, manteniendo la compostura ante la presión ejercida por Marcus. Mamá se sorprendió, al igual que todos nuestros hermanos, nos equivocamos con el estatus de Skip. De ahora en adelante podrás aprender las artes familiares. Marcus esbozó una sonrisa siniestra mientras sus ojos azul claro brillaban parcialmente, en la mente de William su hermano no era diferente. Que una bestia viciosa que busca controlarlo todo no quiero que seas una decepción cuando entres a Hogwarts, según mis fuentes el chico que sobrevivió asistirá este año, fue visto aquí en el callejón hace unas horas. A mi padre le alegraría saber que usted y él serán de la misma generación, ¿no crees tú también, William? 8. La voz de Marcus era como el susurro de los demonios en las películas de terror que William vio en su primera vida, era obvio que su pariente era un representante de pleno derecho de los sagrados 28, así como un ferviente seguidor de la sangre recién como lo era Evan Rosiera antes que Marcus. 2. La mano de Marcus se posó en el cabello de William eres diferente hermanito, ya no te congelas cuando me miras y no retrocedes cuando avanzo, me sorprende que puedas soportar el sonido de mis cadenas, supongo que la magia en tu cuerpo ahora te da un poco más de coraje. William podía sentir su corazón acelerarse al escuchar esas palabras y eso tenía sustancia, no había pasado mucho tiempo desde que estaba en este nuevo cuerpo pero la mayoría de los recuerdos anteriores prevalecieron, el hecho de que Marcus siempre intimidara al pequeño William era difícil de entender. Olvidé y el propio cuerpo de William recordó el miedo. Justo cuando el cuerpo de William estaba a punto de dar un paso atrás para alejarse de Marcus, una mano se posó en el hombro del pequeño peli blanco. 1. Marco. Al mirar hacia atrás, William vio a su abuelo, Lord Rosier, de pie, mirando al Rosier mayor de la nueva generación. 1. Abuelo saludó Marcus inclinándose levemente frente a Lord Rosier. No esperaba verte en este lugar, pero creo que deduzco el motivo de tu viaje. No me importan tus conclusiones Marcus, deberías estar en el castillo ahora mismo, el callejón no es tu oficina de trabajo. El abuelo está insinuando que los seguí hasta este lugar. Puedes pensar lo que quieras de todos modos este lugar en este momento no es tu destino, estás despedido. Marcus miró a Lord Rosier por un momento y luego dejó escapar una sonrisa como orden a Lord Rosier, nos vemos en casa. William Marcus se retiró entre la multitud y desapareció. Un olor Rosier no le dio a William una sola mirada nosotros también debemos irnos. Capítulo 9. Capítulo 09. Adiós mi antigua vida. Finalmente el tiempo dentro del castillo Rosier terminó para William y llegó el momento de su entrada a Hogwarts, un mes de espera no fue corto pero comparado con los fanáticos que nunca tuvieron la oportunidad entonces esto no fue nada. No había mucho que decir, se despidió de Borona y le pidió que cuidara su habitación mientras él no estaba, arregló los baúles y maletas listos para partir cuando notó que su abuelo lo esperaba. Uno es hora de que tomes el expreso a Hogwarts, agárrate de mi brazo y recuerda mantener todas tus extremidades cerca, esta vez no puedo regenerarte en medio de toda la gente. Nuevamente usaron la aparición, William no se sentía muy cómodo usando ese método de viaje pero habiéndolo experimentado la primera vez ya no parecía ser tan incómodo como antes, por supuesto eso no significaba que fuera cómodo. Aquí estamos la voz apagada de Lord Rosier no era nada fuera de lo común, sino que el tren frente a William era lo especial. Había mucha gente en la estación, lo que incomodaba al mayor de los Rosier, pero William no tenía intención de preocuparse por el anciano y simplemente caminó hacia el frente con sus pertenencias en el vagón. Plataforma 9 y 3 cuartos murmuró William sorprendido y emocionado, su cerebro estaba lleno de ilusiones sobre su vida escolar y todos los hechizos que aprendería, ahora mismo era lo más parecido a un niño con un nuevo videojuego, impaciente por conseguirlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, lo sacaron del cuello de su túnica con el bastón de Lord Rosier. Uno espera dijo el anciano deteniendo a William aún tengo muchas cosas que decir que no te dije antes en la mansión ya que no eran importantes debido a tu condición, pero debes saberlas antes de subir al expreso. Hogwarts tiene 4 casas que ya debes conocer, nuestra familia siempre ha sido residente de la casa Slytherin que incluye a tu primo Félix Rosier, entrarás a Slytherin como era de esperar pero en caso de que sea otra casa no habrá mucha diferencia. Problema eres un Rosier después de todo, solo te advierto que no te metas en problemas ya que sabes que no somos populares entre los magos Lord Rosier puso sus viejas manos sobre los hombros de William y lo miró fijamente y nunca te hagas amigo de la sangre sucia no dejes que el valor de nuestra familia disminuya por tu culpa. Trace William no era idiota, entendía muy bien a las familias de sangre pura y conocía sus absurdas reglas, no esperaba romperlas después de todo era el destino que estuviera en Slytherin, no había sangre sucia allí, ahora solo tenía para evitar meterse en problemas, eso tampoco era un problema, solo tenía que estar alejado de Harry Potter y sus amigos. 5 William se alejó de su abuelo, no quería estar cerca del anciano y sus costumbres tradicionalistas, realmente no le importaban las costumbres, ahora que estaba en un mundo lleno de magia lo único que le importaba era la magia misma. 6 Una vez dentro del expreso fue fácil acomodarse en un compartimiento vacío, había llegado más temprano de lo habitual por lo que no había muchos estudiantes dentro del tren todavía. Sabiendo que no estaría cerca de los problemas sacó un libro para leer, no había practicado lo suficiente debido a su problema con la magia pero sabía que debía concentrar sus esfuerzos en la clase de porciones de Severus Snape, siendo un Slytherin habría algo de protección pero William quería la simpatía de este profesor y la forma de ganarla sería ser el número uno de su clase siendo uno más de su grupo de estudiantes. Incluso si Hermione Granger estuviera lista, no tenía la oportunidad de ganarse la simpatía de Snape solo porque era de la casa de Gryffindor. Me encantaría tener un par de audífonos murmuró William recordando su vida anterior y su costumbre de estudiar mientras escuchaba música, ese recuerdo de su vida pasada ahora era muy lejano pero de alguna manera también era precioso, lamentablemente aún no tenía audífonos. Se había inventado y a Hogwarts no se le permitía tener productos tecnológicos mugles. 8 La puerta de la nada se abrió revelando la figura de ese joven que William había visto en la tienda de baritas de Olly Banders, el legendario Harry Potter. 4 H la saludó Harry nervioso pero logró reconocer al joven recostado longitudinalmente en el asiento, él mismo sabía que era el vigilante de la tienda de baritas puedo sentarme aquí. Preguntó el niño y William no le prestó mucha atención simplemente sacó su mano del libro 1 los asientos no son de mi propiedad, úsalos como quieras dijo William con tono aburrido sin desviar su atención del libro, como estudiante experimentado sabía cómo lograr la concentración adecuada. 2 Harry se quedó en silencio por un buen rato, no dijo nada esperando, no molestar a William, él mismo logró sentirse un poco mal al ver la ropa casual de William, mucho más elegante de lo habitual, incluso su tío Vernon y su primo Dudley y Dusley no lo hicieron. No tengo la oportunidad de usar ropa así de elegante. Pronto el expreso estaba en marcha, sonó el silbato y la estación quedó atrás. William seguía inmerso en su libro, sabía que había alguien en el compartimiento pero no se había dado cuenta de la identidad de la otra persona, esperaba que fuera sólo un extra ya que eligió el lado opuesto al de la película. La puerta finalmente se abrió de nuevo y ahora estaba otro de los protagonistas originales de la saga, esta vez otro miembro de los sagrados 28, sexto hijo del matrimonio Wesley, Ronald Wesley. ¿Un, te importa? Preguntó el pelirrojo incómodo. Todos los demás compartimentos están llenos. Harry miró hacia William, pero a William simplemente no pareció importarle, así que Ron entró tranquilamente y se sentó al lado de Harry. Soy Ron, Ron Wesley, encantado de conocerte, extendió su mano hacia Harry, quien respondió con una sonrisa. La pelirroja. Soy Harry Potter le devolvió el apretón de manos sorprendiendo tanto al pelirrojo como a William que estaba en su libro y simplemente se recostó en el asiento maldiciendo mentalmente su suerte. Por la barba de Merlin, eres tú mencionó Ron sorprendido de verdad eres ese Harry Potter, el que tiene eso. ¿Eso? ¿Sabes? Ron señaló su propia frente la marca. Harry respondió levantando su cabello para mostrar la marca hecha durante su época de bebé, William también vio la cicatriz pero en cambio sólo pudo bostezar debido al sueño. ¿Cómo te llamas? Preguntó Harry mirando a William, Ron finalmente dirigió su atención a la persona frente a él y sólo pudo hacer una expresión de terror, la apariencia de Will era básicamente la misma que la de su padre. Cuatro William Rozier, un placer se presentó el chico con una leve sonrisa llena de aburrimiento, no quiso agregar ningún comentario halagador hacia Harry ya que este en sí no era 100% especial y hacerlo sólo genera molestia en Ron. Lo que menos necesitaba en este momento eran problemas. ¿Tú eres ese Rozier, no? Preguntó Ron. ¿Aquel? Devolvió la pregunta mirando al sexto Wesley. Ya sabes, el heredero de la familia, el que se dice que no tiene magia, mi papá me lo contó mencionó Ron. Diecisiete William no pudo evitar reírse en silencio, tener un skip como heredero era simplemente una bofetada para una familia tan arrogante como lo son los Rozier. William podía imaginar la vergüenza que sentía su abuelo pero también debió sentirse feliz cuando se enteró del despertar de la magia dentro de William, ahora tenía sentido porque le permitió obtener el libro que quería. Cuatro sí, soy ese Rozier y como puedes ver tengo magia, justo en el tiempo que se necesitaba William abrió el libro en sus manos ahora como puedes ver tengo que estudiar para ponerme al día con el curso, no no quiero ser el hazme reír de todos por no saber nada, ser algo famoso pero por supuesto no tan famoso como el señor. Potter uno admiró fijamente a Will y pareció darse cuenta de su error, no sabía nada sobre magia. Tampoco y solo estaba ahí perdiendo el tiempo, claro que no tenía mucho que hacer ya que sus libros estaban en el compartimiento de carga. No tienes que preocuparte Harry, somos de primer año, las clases comienzan enseñando lo básico, no es como si tuviéramos un examen de ingreso dijo Ron felizmente mientras le daba una palmada en el hombro a su nuevo amigo, Will solo pudo suspirar. Respuesta, aparentemente Harry Potter no se libraría de la humillación de Snape. 6. Capítulo 10. Capítulo 10. Tienes las habilidades para todo. La conversación entre los chicos continuó incluso cuando William volvió a su libro, fue entonces cuando el One Education Express se detuvo en la puerta del compartimiento para ofrecer los dulces que llevaba en su carrito, obviamente Harry Potter compró todo el carrito con sus monedas. Ofreció algunos dulces a sus compañeros de compartimiento y Will seleccionó uno que parecía normal con un sabor que no era especial, no quería algo como sabor a moco. 4. Sabiendo lo que pasaría y quien aparecería ahora solo pudo suspirar, como era de esperarse la puerta se abrió nuevamente y reveló la figura de una niña, William se sorprendió un poco de que ella era diferente a la película más por sus dientes pero no fue así. Algo que estaba fuera de sus cálculos, además era un poco alentador que ella fuera así. ¿Has visto una rana? Preguntó la chica mirando al trío en el compartimento, Ron estaba jugando con su varita tratando de conjurar a su rata para que cambiara de color pero no pasó nada haciendo reír a la chica ¿estás segura de que es un hechizo real? 1. Ante la pregunta de la chica Ron y Harry se miraron incómodos solo he probado hechizos simples pero funcionaron bien ella dio pasos hacia adelante buscando donde sentarse pero solo pudo encontrar a Will recostado en el asiento mientras leía lo siento ¿te importa? Ante la pregunta de la niña Ron la miró temeroso pero Will solo suspiró y recuperó una postura normal de sentado, sin cerrar el libro por completo, la niña no perdió la concentración se recostó en su asiento y apuntó con su varita a Harry o cruz reparo. Exclamó la chica desatando su hechizo para reparar las gafas de Harry. 7. Ella inmediatamente reconoció a Harry y se presentó debidamente con su nombre, Hermione Granger. Todos se presentaron excepto William, que estaba inmerso en su libro, pero a Harry pareció importarle después de todo, este permaneció en silencio durante todo el camino. 7. Tienes que cambiarte ahora, pronto llegaremos a la estación advirtió la niña antes de levantarse para irse. La rana está a dos compartimentos de distancia, debajo del asiento derecho está escondida en una esquina Will continuó leyendo sorprendiendo al trío con el que estaba sentado será mejor que vayas a buscarla o la perderás. 2. Hermione quería decir algo pero decidió seguir la sugerencia de William y corrió a buscar la rana, en cuanto al propio William solo lo dijo porque sentía pena por Neville y todo lo que le pasó a lo largo de la historia, él mismo no se lo merecía. Muchos problemas cuando sufrió tanto a lo largo de su vida, un poco de empatía. 5. Cuando llegaron a la estación todos los niños descendieron y fueron guiados por agridas a las balsas, William se sorprendió, nunca en toda su vida anterior había visto una escena como la que estaba presenciando, el gran castillo de Hogwarts. 6. La verdad es que en su vida anterior no había tenido oportunidades de viajar y por eso no tenía muchos recuerdos de diferentes lugares pero ahora era diferente. Fueron conducidos a través del castillo y parcialmente presentados y finalmente todos fueron conducidos al comedor. William pudo ver el pequeño altercado entre Harry Potter, Ron Wesley y Draco Malfoy pero no era un tema en el que tuviera que involucrarse, involucrarse con cualquiera de los tres era solo un problema. 1. Dirigidos por la profesora Mponagall, todos entraron al comedor donde las largas mesas esperaban con muchos estudiantes en cada mesa, el cielo encantado parecía de noche y muchas velas levitando. Los estudiantes fueron detenidos justo enfrente de los profesores para darle la palabra al director de la escuela, Albus Dumbledore, el mago más fuerte que existe en la actualidad. Finalmente llegó el turno del sombrero seleccionador, cada uno de los estudiantes tenía que ser remitido a una de las cuatro casas, Gryffindor, Slytherin, Uflepúf o Ravenclaw. Los estudiantes pasaron uno a uno sin cambios a las casas originales, Harry Potter era el centro de atención de todos y finalmente fue Gryffindor la casa que lo acogió. William Rossier llamó a la profesora Mponagall mirando su largo pergamino, Will dio pasos avanzó para llegar al taburete donde se sentó para recibir el sombrero en su cabeza. En el momento en que el sombrero entró en contacto con la cabeza de Will, comenzó a gritar Slytherin. No terminó la palabra, se medio puso de pie y se quedó en silencio sorprendiendo a todos incluyendo al propio Dumbledore quien le atarició la barba. Cuatro ¿Qué pasó? Preguntó William mirando hacia arriba. No eres un chico sencillo, nunca antes había tenido una cabeza como esta, debo admitir, esta es una elección realmente difícil. No parece que te guste ninguna de las casas específicamente, pero tus habilidades son realmente asombrosas. El sombrero elogió a William en voz alta. Tres tu sangre es pura y orgullosa, digna de un Slytherin como toda tu familia, no hay nada de que avergonzarse de que los estudiantes de Slytherin sean calculadores como tú. Por supuesto, eso no quiere decir que tu búsqueda de conocimiento no sea digna de Ravenclaw, las bibliotecas de esa casa te ayudarán en tu progreso, pero Uflepuff también podría ser tu hogar, nadie se ha esforzado tanto como tú en el pasado, un skip convirtiéndose en mago no es nada que se haya visto antes. Siete. Con las últimas palabras, incluso Argus Fitz dejó caer su copa debido a la sorpresa, algunos profesores lo miraron pero comprendieron su sorpresa, después de todo, él mismo era un skip. Cinco. El sombrero todavía estaba en la cabeza de William, ya habían pasado cinco minutos ¿qué más puedo ver de ti? Preguntó el sombrero casi riendo como un niño en una tienda llena de dulces. Oh, usted ciertamente es un niño muy especial señor Rozier, no hay duda de que su casa es Gryffindor. Cuarenta hubo algunos aplausos pero en general todo el lugar estaba en silencio y el propio William tenía la tez pálida mientras el sombrero reía esta vez estoy 100% seguro. Tos genial, ahora los hijos de los mortífagos pueden entrar a Gryffindor dijo Ron con molestia viendo como William pasaba hacia la mesa alejándose de su propia posición ahora no podremos estar seguros ni siquiera en la sala común ¿qué? ¿Te refieres a Ron, que es un mortífago? Preguntó Harry mirando a su nuevo amigo pero quien respondió fue la chica que le había reparado los lentes antes. Ron, se refiere a seguidores de ya sabes quién, la familia Rozier era uno de los partidarios del señor oscuro y por lo que escuché, el ex jefe de la casa fue asesinado por aurores. Son magos oscuros, Harry. Magos oscuros, murmuró Harry mirando a William a lo lejos. Capítulo 11. Capítulo 11. Mi nueva casa de estudio. William se quedó cabizbajo en la gran mesa durante bastante tiempo pensando en cómo sería su futuro a partir de ahora y preguntándose qué tan mala suerte había sido para llegar a ese punto, incluso el sombrero seleccionador boicoteó su plan para el éxito. Ahora no sólo estaría bajo la mirada de reproche de su abuelo y sus hermanos cuando regresara a casa, sino que también los estudiantes de Slytherin que en ese momento lo estaban mirando desde el otro lado de la habitación con desprecio, lo denibrarían durante toda su educación. 8. Sin olvidar a los propios Gryffindors, aunque su lema dice que son valientes y muy honorables, eso no significa que sean amigables con el hijo de un mortífago, básicamente era una serpiente en territorio de leones. Todo lo anterior se pudo comprobar mirando a William en estos momentos, nadie le dijo nada, los estudiantes evitaron mirarlo y los que lo rodeaban movieron unos centímetros como si fuera una especie de plaga. La verdad William no entendía por qué el sombrero había tomado esa decisión, cada vez que pensaba en ello llegaba a la misma conclusión, la muerte que tuvo en su vida anterior. Ciertamente fue algo valiente, pero las palabras que deberían usarse serían las de locura, después de todo, perdió la vida en su estúpido acto heroico. Suspiró, suspiró William rascándose la cabeza lleno de molestia, dejó de divagar en su mente y optó por comer algo para no sufrir toda la noche, así podría lidiar con todos los problemas que vendrían, en el peor de los casos. En este caso, tendrá que ir solo a todas partes. Uno tampoco es que en su vida anterior tuviera muchos amigos, no sería diferente en este mundo, por otro lado tenía que acordarse de estar alejado de Harry Potter y sus amigos. Tres cuando terminó la cena todos fueron organizados por sus respectivos prefectos para entrar a sus casas, en el caso de William, Harry, Ron, Neville y Hermione todos fueron dirigidos por Perky Beasley. Durante la mañana tendrás una clase y luego podrás ir a almorzar, recuerda llegar a tus clases a tiempo, los profesores no son tan amigables como parecen, específicamente el profesor de poesiones Severus Snape, te recomiendo no hacerlo enojar. Pasaron por las escaleras que cambiaban de dirección mientras Perky les recordaba con qué frecuencia estas escaleras cambiaban de tiempo, William puso su atención en la cantidad de cuadros por todo el lugar y cómo se movían. Es como si estuvieran vivos, murmuró Will mirando un retrato de varias personas en un auto mientras estas mismas personas le daban la bienvenida a la escuela. Uno al llegar al pasillo estaba el fantasma que estaba omitido en las versiones cinematográficas, Peves el fantasma travieso, William estaba preparado para el momento debido a que tenía el ojo mental activo y podía sentirlo incluso cuando éste era invisible, la mayoría todos los estudiantes de primer año fueron golpeados por los bastones a excepción de William. Perky amenazó al fantasma diciéndole que traería al sanguinario balón, Peves enojado decide retirarse no sin antes arrojarle todos los bastones a Neville pero gracias a la rápida reacción de William el niño pudo evitar el golpe. 2G gracias dijo Neville con miedo mirando los bastones donde estaba antes. No es nada William volvió a esconder sus manos debajo de su capa. Perky tuvo que disculparse por la acción de Peves y aconsejó a todos los estudiantes que evitaran al fantasma tanto como fuera posible, pero de ningún modo lo hicieran enojar, de lo contrario podrían sufrir mucho. Una vez que terminaron su caminata se encontraron frente al cuadro de la señora gorda, William tuvo que acercarse para escuchar la contraseña de lo contrario no sabía si podría ingresar a la sala común en el futuro, según su deducción. Era casi imposible que otro estudiante de Gryffindor se lo diera. Detrás del cuadro de la señora gorda estaba la sala común, llena de grandes alacenas, mesas y un gran pizarrón donde los estudiantes podían encontrar noticias, anuncios, avisos de siniestros entre otras cosas. Una gran ventana daba a los terrenos exteriores del castillo y una gran chimenea estaba pegada a una pared. En conclusión, la sala común de Gryffindor es un lugar muy reconfortante donde los estudiantes se reúnen para estudiar, celebrar o simplemente relajarse. Perky reunió a todos los estudiantes en el centro de la sala común. Muy bien, todos, esta es la sala común, los dormitorios están en el segundo piso, los niños dormirán en el lado izquierdo y las niñas en el lado derecho. Cuando estés arriba, notarás que todas tus pertenencias están en los baúles al pie de tus camas. Habiendo terminado el primer recorrido todos se dispersaron a sus habitaciones, William fue uno de los primeros en subir las escaleras y rápidamente pudo encontrar la ubicación de su cama, estaba lejos de las escaleras prácticamente al final del pasillo, viendo su ubicación William. Incluso pensó que esto era trabajo de Dumbledore pero rápidamente sacó esos estúpidos pensamientos de su cabeza, sería estúpido pensar que un mago tan grande se preocuparía por un insignificante primer año, un extra en la vida de Harry Potter, lo mejor que se puede hacer. Fue optar por irse a la cama a descansar. 6. Capítulo 12. Capítulo 12. Las primeras clases. El primer día de clases, William se levantó temprano en la mañana, inició su día con una refrescante ducha para despertar todos sus sentidos, organizó su ropa y arregló todos sus materiales para iniciar su viaje hacia la sala de transformación. Dos con un pequeño reloj de bolsillo no había muchos problemas para cumplir con los horarios, despertarse temprano era común en la vida de William, incluso en dos vidas. Cuando William llegó al comedor para desayunar solo había dos personas entre los profesores, no es que quisiera llamar la atención sino que simplemente era que el resto de los estudiantes no vestían la costumbre de William. El director Dumbledore y la profesora Antgonagall fueron los que estaban en el comedor antes que el resto. Señor Rossier, usted es el primero en llegar saludó la profesora Antgonagall al joven que estaba sentado al otro extremo de los profesores en la gran mesa de Gryffindor. Buenos días profesor Antgonagall. Buenos días director Dumbledore asintió mientras se llevaba una tostada a la boca. Después de sentarse llegó Hermione Granger y luego el resto de los estudiantes, el salón quedó prácticamente lleno después de un rato, estudiantes de las cuatro casas por todas partes y el sonido llenó el lugar pero William seguía en silencio, nadie quería tener contacto con él. William estaba al final de la mesa con un libro y una manzana, no era exigente con la comida pero ciertamente hubiera preferido algo con más grasa y frito, algo como tocino pero no tenía la libertad de elegir. Nueve finalmente sonó la primera campana anunciando el inicio de clases, la primera clase fue con la profesora Antgonagall siendo la misma de estudios de transformaciones. William nos molestó con nada de esta clase y simplemente anotó todo sobre la clase. Tres la segunda clase fue un poco más compleja, la clase de porciones con el profesor Severus Snape fue tan oscura como William recordaba de las películas y eso se debe a que el cabello grasiento de Snape no se parecía en nada a la versión cinematográfica sin mencionar los dientes dentados. La clase de porciones se basó en burlarse de los estudiantes de la casa Gryffindor, en esta clase William estaba cerca de Neville para evitar el accidente de los forúnculos del niño. Seis después de dos largas clases finalmente llegó la hora del almuerzo, el almuerzo fue más o menos igual que durante el desayuno excepto que muchos estaban haciendo sus tareas, William estaba revisando sus notas y comiendo algo simple, nadie le presentó una sola palabra a William y ya no había necesidad de explicar el motivo. No había correo específico para William y el propio William no quería que llegara nada a su nombre, si tenía alguien que le enviara correo sería su abuelo y sabiendo que estaba en Gryffindor donde se suponía que no debía estar entonces la carta llegaría. No será para felicitarlo. Al finalizar la hora del almuerzo continuó la clase de manejo de escobas, clase a la que William tenía muchas ganas de asistir, era el sueño de cualquiera volar libremente en el cielo, volar en un avión se hizo posible en el siglo XXI pero no había libertad. Y volar en una escoba sería lo que William necesitaba. 4 Como en la historia original, Neville disparó su escoba sin control y la maestra demostró su inutilidad al no detenerlo o más bien permitir que el joven estudiante se lastimara. William no quería hacer ningún movimiento y solo vio la caída, fue desafortunado pero no quería ser castigado por salvar a otros. 3 El maestro salió con Neville del patio de vuelo dejando a todos con la orden de permanecer en el suelo, William dejó su escoba a un lado y se alejó del grupo, ya había visto las películas y leído varios cuentos para saber que esto solo conduciría a un evento ridículo. ¿Te estás escondiendo como un cobarde Rossier? William escuchó la pregunta que venía detrás de él, deteniendo sus pasos pero sin decir nada. ¿Qué te pasa Rossier, tú también eres una grifindor cobarde? William no necesitaba darse vuelta para saber la identidad de la persona, la única persona capaz de actuar de esa manera era Draco Malfoy y no había necesidad de rebajarse a su nivel. 2 William siguió sus pasos hacia el frente cuando recibió un golpe en la nuca, no pudo evitar enojarse, quiero decir, ¿quién no se enojaría al ser golpeado por una piedra o algo similar? Las risas de los estudiantes de Slytherin y algunos otros no faltaron, William solo recogió lo que le arrojaron y resultó ser el recordatorio de Neville, afortunadamente no se rompió, los labios de William se abrieron para decir algo pero rápidamente se cerraron, era no es bueno causar problemas, él no quería problemas. 5 Fue en el momento en que William estaba guardando el recordatorio en su bolsillo cuando Draco usó la escoba para acercarse y arrebatárselo. 2 Deberías ser más prudente Rossier, guardar cosas ajenas en tus bolsillos se considera robar dijo el niño burlándose de William los Gryffindor no son ladrones, debes ser honorable eso es de Neville. El grito vino del grupo de estudiantes, específicamente de Hermione Granger quien estaba mirando al cielo. Si, es cierto Draco aceptó lo dicho pero si quiere que ella regrese debe venir por ella o por supuesto Potero Rossier pueden venir, claro si Rossier no es un cobarde. 7. Capítulo 13. Capítulo 13. Aviso y clases. William sostuvo su escoba con fuerza pero ignoró los insultos, Harry no se contuvo, no era William y no tenía toda una vida de experiencia, Harry era de sangre caliente y fácil de provocar, rápidamente se subió a su escoba y flotó hacia el cielo incluso cuando sus compañeros intentaron detenerlo. 5 Con Harry en el cielo no había necesidad de que William subiera, él mismo no tenía interés en meterse en problemas y estaba en la historia original para que Harry se subiera a esa escoba, tenía que convertirse en el buscador del equipo de Kidditch de la casa Gryffindor. Algunos notaron como William se alejaba silenciosamente con la escoba en el hombro, pero no le dieron importancia después de todo, la atención se centraba en la batalla de Harry y Draco. 2 La lección de vuelo finalmente había terminado con Harry Potter uniéndose al equipo de Kidditch como buscador por recomendación de la profesora Mkgonagall, la existencia de William había vuelto a pasar desapercibida o eso pensaba el joven reencarnado. 1 El paso por la sala común fue rápido, solo fue por su libro como siempre y nadie le prestó atención, la siguiente clase fue de encantos. En el pasillo antes de entrar al salón de clases se encontró con Draco y sus seguidores, las cuatro personas lo miraron inquisitivamente hasta que Draco se rió sarcásticamente. Eres un sangre pura y heredero de la casa Rosier que mi padre me dijo. No solo no eres parte de Slytherin sino que tú también estás en la casa de Gryffindor al igual que los traidores Weasley, el sombrero decía que era por tu coraje pero sé que eso no es cierto, no tienes ni una pizca de coraje, solo eres el Rosier cobarde de siempre 3 otro traidor de sangre como todos los Weasley, tu familia debe estar avergonzada, le escribiré a mi padre para contarme cual es la reacción de tu abuelo, te lo contaré todo en el gran comedor, lo espero con ansias. Rosier Draco entró a la habitación riendo pero el propio William no dijo nada solo se quedó allí con una sonrisa despreocupada. En su rostro, no le importaban en lo más mínimo los comentarios de un chico como Draco. 8 William entró a la clase seleccionando un asiento al azar y su suerte fue tal que Ron estaba a su lado, la clase fue impartida por el profesor Filius Flitwick un experto en batallas mágicas, un mago mestizo con ascendencia duende. 1 Al comenzar la clase el profesor Flitwick se presentó frente a todos, rápidamente hizo un repaso del curso y comenzó la clase regular, el encantamiento para comenzar sería Wingardium Leviosa el hechizo levitatorio, un encantamiento simple a los ojos de muchos. 2 William miró los libros sobre la mesa para aprender un poco más sobre el hechizo, la historia, el uso del hechizo, las imitaciones, defectos, lo que realmente afecta, la entonación y los movimientos de la varita. El propio William no se había dado cuenta de que la clase ya estaba en progreso cuando estaba en su libro y si no fuera por las quejas de Ron no se habría dado cuenta de la demostración hecha por el profesor Flitwick. No olvides el ejercicio que practicamos, recuerda voltear y mover dijo el pequeño profesor agitando su varita y recuerda decir las palabras Wingardium Leviosa. 5 todos asintieron ante las palabras del profesor y centraron su atención en las plumas de sus mesas, William se puso a trabajar concentrándose solo en lo que estaba haciendo y eliminando todo ruido exterior de su mente, una habilidad biológica adquirida durante su primera vida en un intento. Estudiar en medio del ruido de las grandes ciudades. William extendió su varita hacia el frente cuando vio frente a él dos marcas que nunca antes había visto, eran líneas segmentadas como las que tenía en caligrafía cuando era niño, como en los tutoriales de videojuegos. William, sorprendido, miró a su alrededor pero parecía que nadie más lo veía, no es que quisiera interrumpir así que simplemente siguió las líneas con su varita que eran ideales para el encantamiento. Wingardium Leviosa dijo William en un tono de voz apagado, la pluma frente a él comenzó a levitar lentamente sorprendiendo no solo a William sino a todos los que estaban a su alrededor. Miren todos, señor Rosier lo hizo, muy bien hecho señor Rosier exclamó el profesor Flitwick emocionado pero William no prestó atención al profesor sino a lo que sucedía frente a sus ojos. Las palabras no alcanzaron para explicar lo que veía en sus ojos, finalmente estaba entendiendo lo que tenía frente a él, lo había visto muchas veces antes en sus videojuegos cuando tenía tiempo libre. Encantamiento Wingardium Leviosa 30% del dominio 16 se sugiere al anfitrión leer más libros sobre Wingardium Leviosa. 10 sus ojos no le fallaron, pudo verlo, un anuncio de un sistema, no tenía a nadie que le explicara lo que estaba pasando pero realmente ya no lo necesitaba, podía intuir por qué otras personas no podían ver lo que vio. El ojo de la mente era un ejemplo e incluso cuando tenía dudas estaba más entusiasmado con lo que tenía frente a él. La clase seguía a su alrededor, todos intentaban hacer lo mismo, muchos no lo lograron pero a William no le importaba ahora tenía otra meta, su destino era la biblioteca, debía experimentar más con lo que tenía frente a sus ojos. Capítulo 14 Capítulo 14 Biblioteca y el ataque William corrió por los pasillos sin importarle las miradas de las personas que lo rodeaban, en realidad nunca le importaron, cuando llegó a la biblioteca se detuvo en seco y organizó un poco su uniforme, no quería dar un mal primera impresión, no necesitas más impresiones de esas. Madame Epince vio entrar a William, él había estado en el trabajo de bibliotecario durante algún tiempo, por lo que fue una sorpresa ver a un joven de primer año en la biblioteca justo después de casa. Uno hola, necesito todo sobre el encantamiento Wingardium Leviosa. ¿Crees Wingardium Leviosa? Preguntó Madame Epince sorprendida ¿no es ese el primer encantamiento que se enseña en las clases del profesor Flitwick? Exactamente el mismo asintió William. Niño, admiro tus ganas de aprender pero no necesitas concentrarte en Wingardium Leviosa, el profesor Flitwick lo repasará durante varios días para que conozcas su estructura y la historia del hechizo en sí lo sé, solo necesito más información para revisar algunas notas. ¿Dónde puedo encontrar libros relacionados? Al ver la expresión animada de William, Madame Epince solo pudo suspirar cansada aquí, aquí están listados todos los libros con información sobre Wingardium Leviosa, también tenemos uno escrito con la propia letra de Jarletto Bart. William recorrió la biblioteca y buscó los libros tal como lo señalaba la nota de Madame Epince, recogió todos los libros que había sobre el encantamiento y comenzó a leerlos mientras anotaba algunas cosas en su propia hoja. Madame Epince lo mantenía vigilado de vez en cuando para ver qué hacía William, no había nada extraño en sus ojos pero la verdad no era tan simple, detrás de lo que podía ver había varias rejas con mensajes colocados en los ojos de William. Encantamiento Wingardium Leviosa 41% de maestría 3 el tiempo para sostener un objeto en el aire aumentó en un 50% 1 el peso máximo de los objetos para levantar aumentó en un 70%. Mientras más investigaba William más dominio tenía sobre el hechizo y se podía reflejar en la familiaridad que tenía con él, cada vez que lo usaba los movimientos eran más fluidos, la entonación era más rápida, consumía menos magia, duraba más. E incluso era capaz de levantar dos objetos al mismo tiempo. Madame Epince lo observaba desde lejos y obviamente estaba notando los rápidos avances del encantamiento en el joven de primer año, era un encantamiento simple que ella conocía pero no era fácil para un mago sin experiencia llegar a ese punto solo con libros. 2 La familiaridad con el encantamiento Wingardium Leviosa avanzó al 60%. El consumo del encantamiento Wingardium Leviosa fue del 90% se pueden levantar objetos de hasta 100 veces el peso del anfitrión 2 el tiempo máximo del encantamiento depende del peso del objetivo se puede usar en objetivos vivos. 4 Se pueden levantar múltiples objetivos. Ah, William dejó escapar un suspiro exhausto mientras terminaba de leer varios libros sobre el tema, todavía quedaban varios de estos pero ella podía sentir el cambio con respecto al encantamiento, no era así. Es lo mismo que el Wingardium Leviosa que le habían enseñado en clase. Ahora podía levantar varios objetos al mismo tiempo y también podía levantar seres vivos, el encantamiento que había enseñado el profesor Flitwick en clase era diferente y el mismo profesor decía que Wingardium Leviosa no levantaba objetos vivos. 1 William intentó extender su mano para ver más sobre los extraños anuncios en sus ojos, pero su mano solo pasó por estos anuncios, tampoco responden a sus órdenes, no estaba claro como era que todo esto funcionaba, pero había una pocas cosas que estaban claras. En primer lugar, el ojo mental es un mapa de todo el entorno que impide que las cosas puedan esconderse, prácticamente la misma visión que poseen los murciélagos. 4 Segundo, el sistema que William puede ver es un tipo de biblioteca de hechizos, cuanto más lo estudies, más comprensión tendrás del hechizo, por lo tanto, más fuerte será el hechizo o encantamiento. En tercer lugar, aparentemente solo William podía ver los anuncios, pero no les prestaban atención. La pregunta que quedaba era si la biblioteca también sería útil para pociones. Finalmente William cerró el libro en sus manos haciendo que Madame Pince volviera su atención a él y su estómago gruñó de hambre. Wow, tengo hambre. Y debes darte prisa, todos tus compañeros deben estar en el comedor y queda muy poco tiempo, si corres llegarás a tiempo de tomar algo. William escuchó las palabras de Madame Pince y se levantó de su asiento arreglando todos los libros no te preocupes y vete, yo arreglaré los libros. Un movimiento de su varita fue suficiente para hacer que los libros flotaran a sus lugares correspondientes. Cuatro gracias. William se despidió del encargado, en cuanto el joven de cabello plateado salió de la biblioteca corrió por los pasillos hacia el comedor. Con la ayuda de su mente no sería difícil llegar al comedor, era prácticamente imposible perderse. Mientras el joven corría por los pasillos sintió una energía diferente a la habitual, el ojo de la mente se centró directamente en el objetivo. ¿Qué es eso? Preguntó William en voz alta caminando hacia el lugar desde donde se emitía la magia, al estar a 15 metros de su objetivo pudo ver la gran silueta en el baño de mujeres un troll. Seis William rápidamente recordó este evento y al extender su mente logró comprender lo que estaba sucediendo, fue el troll que Quirrell dejó entrar para tener la oportunidad de robar la piedra filosofal. En uno de los cubículos del baño estaba Hermione Granger escondida mirando desde la parte más baja buscando ayuda. William dijo llamando suavemente al peli blanco que se encontraba en el pasillo lejos del peligro, debido a los efectos del ojo mental William podía escuchar la voz de la chita en su mente, él mismo sabía lo que tenía que hacer pero si se entrometiera, arruinaría la amistad del trío dorado. Después de todo la amistad del trío se formó en ese evento. 7. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 15. Capítulo 15. Arriba y abajo. William estaba mirando al troll, no le tenía miedo al gigante enemigo sino a cambiar la historia, pero las órdenes y los gemidos de dolor de la niña hicieron que la mente de William flaqueara. Cuando William se dio cuenta que ya estaba a solo unos pasos del troll y su varita estaba extendida hacia el frente, su expresión era apagada, no mostraba miedo ni coraje ya que su expresión en las peores ocasiones era neutral. Uno oye, estúpido hijo de puta, métete con alguien de tu tamaño dijo William mirando al gigante ganando ligeramente la atención del gigante, el troll se giró con su garrote en la mano, estaba listo para golpear al pequeño mago pero el mago lo miró listo. Para el ataque. 6. El troll se inclinó hacia atrás ganando fuerza para barrer a William con su garrote pero en ese momento perdió el equilibrio, su cuerpo comenzó a elevarse lentamente y el garrote cayó al suelo. Windard y un leviosa murmuró William extendiendo su magia, la comprensión de este simple encantamiento hizo que la fuerza de William aumentara bastante. Una vez que el troll fue elevado al techo, el encantamiento fue liberado causando que el troll cayera al suelo con gran velocidad, el golpe no fue lo suficientemente fuerte como para noquear al troll y este luchó por levantarse pero William usó el encantamiento nuevamente para levantarlo hasta el techo y bájelo nuevamente. Hermione estaba observando la escena y como William logró derrotar al troll sin ayuda de nadie, estaba observando como el troll subía y bajaba a gran velocidad, el troll no tenía tiempo para defenderse y solo podía luchar para aguantar los golpes. El troll había perdido el conocimiento con el quinto golpe, pero William no se detenía y ya había sido golpeado doce veces cuando los profesores llegaron al lugar. William no se dio cuenta del momento en que llegaron a Rihirum ya que estaba realmente concentrado en su batalla, si se le podía llamar así. Los profesores se sorprendieron al ver lo que estaba pasando, William todavía no paraba y el troll seguía subiendo y bajando, el suelo estaba cubierto de sangre y la cara del troll ya estaba desfigurada, el enemigo estaba muerto pero William no. Parece que no quiero parar. Tres y móvulo. Exclamó la profesora Antgonagall deteniendo a William y al troll en el aire puedes oírme William Rossier. William parpadeó para dar a entender que estaba consciente, el profesor suspiró y liberó el hechizo dejando caer al troll y liberando a William. Explícame qué está pasando aquí dijo la maestra recuperando la compostura mientras miraba a William y los tres chicos presentes. Uno es mi culpa profesor Antgonagall admitió la joven frente a todos los profesores vine a buscar al troll de montaña por mi cuenta, pensé que podría enfrentarlo yo sola pero me equivoqué, si no fuera por William, no habría salido con vida. Harry y Ron solo vinieron a buscarme porque estaban preocupados. Pudimos presenciar la actuación del joven William en su batalla contra el troll, si a esto se le puede llamar batalla la profesora Antgonagall volvió a mirar al troll de montaña destrozado en el suelo, su expresión no era la mejor y no parecía para estar molesto pero de alguna manera sorprendido 5 puntos menos para Gryffindor por su total falta de juicio, en cuanto al joven Rossier serían 20 puntos para Gryffindor, no recuerdo registros de un mago de su edad capaz de asesinar a un troll de montaña. No muchos viven para contarlo 9 los profesores se fueron y William no se quedó en el lugar, fue el primero en salir y retirarse a la sala común, tenía el estómago vacío, su magia estaba prácticamente agotada y la batalla contra el troll había dejado su adrenalina en las nubes. Dos antes de irse a la cama su destino eran las duchas, se quitó la ropa cubierta de sangre de troll y se duchó para relajarse. Cuando terminó de ducharse, William se fue directo a la cama, usar demasiada magia tampoco es bueno para el cuerpo y al día siguiente tuvo que asistir a clases. La noticia de la derrota del troll no se hizo pública y el propio William no tenía interés en que otros supieran de sus habilidades, a partir de ese día comenzó a asistir a clases con regularidad pero en el recreo se dirigía a la biblioteca a leer libros. Uno ahora que tenía en su poder la biblioteca mágica que lleva su nombre, podía aprender hechizos más rápido y de forma más pura que sus compañeros, siendo Wingardium leviosa el ejemplo de su forma de aprender. Los hechizos en los que William se centró eran todos hechizos de primer año, quería aprender tanto como fuera posible y experimentar tanto como fuera posible con su habilidad biológica. Esos encantamientos o hechizos seleccionados fueron Lumos el encantamiento de iluminación, incendio el encantamiento de encender el fuego, difindó el encantamiento de selección que permite romper objetos parcialmente, el comienzo del aprendizaje sobre la transformación y varios otros. 6 Madame Pince se sorprendió, la mayoría de los estudiantes de primer año simplemente le dieron una vuelta a los hechizos y luego se fueron a la biblioteca o pasaron a hechizos más avanzados, pero William era diferente, buscaba la información en profundidad de un solo hechizo incluso cuando ya podía usarlo, obviamente la señora Pince estaba al tanto de lo sucedido con el Trot y conocía el método de estudio de William, nada fuera de lo común. 3. Capítulo 16. Capítulo 16. Ganancias de lotería. Los días siguieron transcurriendo tranquilamente y los conocimientos de William aumentaron enormemente, de los hechizos aprendidos solo uno llegó al 100%, este fue Lumos el encantamiento de iluminación. 2. Habiendo comprendido al 100% el encantamiento, William ahora podía iluminar la punta de su varita con bastante control, dependiendo de la magia utilizada en el encantamiento era la exposición de la luz, pero el límite máximo es comparable al Humos máxima de cualquier otro mago. 4. La biblioteca era prácticamente su segundo hogar, siendo despreciado por sus compañeros de casa, no tuvo muchos amigos y continuó su búsqueda exhaustiva de aventuras. 3. Era un martes por la mañana mientras comía después de sus clases matutinas cuando un grupo de búhos entró por la ventana, todos quedaron sorprendidos por la cantidad de pájaros sobre los estudiantes y William era uno de ellos pero su sorpresa creció más cuando notó que él mismo era el objetivo de los búhos. Varias bolsas fueron colocadas sobre la mesa frente al asombrado William cada una de las bolsas tenía una tarjeta lo que dejó más sorprendido al mago, al levantar la tarjeta pudo ver la nota. 1. Felicitaciones, fuiste el ganador de la lotería de duendes. Felicitaciones, fuiste el ganador de la lotería de duendes. Felicitaciones, fuiste el ganador de la lotería de los elfos. Todas las cartas eran felicitaciones por haber ganado la lotería, William esperaba ganar pero más que nada esperaba tener que ir él mismo a recoger los premios, las cartas además solo tenían una frase la cual presumiblemente fue escrita con cierto disgusto, los duendes odiaban regalaron su dinero y ahora mismo William ganó bastante o eso se podía ver en las bolsas. William abrió una de las bolsas encontrando varios galeones de oro, metió la mano y pudo sentir que había varias maneras, volvió a leer la pequeña nota mil galeones. El joven revisó cada una de las tarjetas y todas tenían el mismo mensaje, 19 de las 20 bolsas tenían el mensaje de mil galeones además las bolsas tenían el espacio necesario para llevar las monedas en su interior. 3 Ahora que tenía esa cantidad de dinero en su poder William sentía un peso menos sobre su espalda, no importaba si su abuelo lo expulsaba del castillo, él podría valerse por sí mismo teniendo ese dinero. 1 William no pudo evitar reír en silencio, muchas de las preocupaciones que sentía ahora no eran nada, podía seguir aprendiendo con tranquilidad, mientras no fuera expulsado de Hogwarts entonces todo estaría bien. Cuando estaba organizando las bolsas se fijó en la última, la que tenía una nota diferente a las demás, esta no tenía monedas de oro sino una clara de huevo completamente redonda, William puso el huevo en sus manos ignorando el contenido de su interior. Miró hacia todos lados y notó que la atención estaba puesta en él mismo por lo que decidió guardarlo nuevamente y salir del comedor, tenía que descubrir el contenido del huevo pero no era el lugar ni el momento adecuado. 4 Tan pronto como William salió del comedor para ir a revisar el huevo y guardar sus ganancias, todos los estudiantes comenzaron a hablar de ello. ¿Lo viste? Preguntó Ron mirando a Harry a su lado, quien asintió. Esos eran todos burros de lotería, mi hermano Charlie me lo contó, pero nunca hubo tantos premios juntos. ¿Entonces tiene mucha suerte? Preguntó Harry inocentemente, a lo que Ron simplemente negó con la cabeza. No puede tener tanta suerte, obviamente hizo trampa, después de todo, es hijo de un mago oscuro. 4 Pero salvó a Hermione del troll antes. Eso fue solo un error, Mkwanagall lo dijo ella misma, es imposible que un estudiante mate a un troll de montaña y tú mismo lo viste, William estaba sonriendo cuando atacaba al troll con su hechizo, es un mago malvado que ambos conocemos. Eso Ron se estaba llenando la boca mientras comentaba lo sucedido días atrás, ambos estuvieron presentes durante los ataques al troll, antes de que los profesores llegaran al lugar. Uno sin embargo, William salvó a Hermione, ella misma lo dijo. No entiendes Harry, Hermione simplemente estaba equivocada, el miedo no la dejaba pensar y solo creía lo que veía. Ron tenía cierto desprecio por los magos sangre pura conservadores entre los que claramente estaban los Rossier, pero Harry quien no entendía mucho sobre el mundo mágico y, siendo el mismo objeto de abuso durante mucho tiempo, sabía que no todas las personas son como sus familias. 2 Hermione que estaba a unos pasos del dúo solo pudo suspirar impotente, sabía muy bien lo que había visto, esa noche del ataque pudo ver a William en el pasillo lejos del troll, lo llamó en voz baja pero sabía que su voz no le llegaría aún así William se enfrentó al troll. Uno al principio pensó que William no sabía que ella estaba en el lugar pero usando el hechizo Wingardium Leviosa empujó al troll permitiéndole escapar, era obvio que él sabía de su existencia. Hermione intentó hablar varias veces con William pero este desaparecía rápidamente al final de las horas de clase y cuando estaba en la biblioteca estaba tan concentrado que lo mejor era no molestarlo, solo en las comidas estaba en paz pero buscaba desde los puestos más alejados, ella no podía entenderlo. William era un mago poco común como ningún otro en Hogwarts, los magos son despreocupados y tratan de encajar en sus casas, pero a William no parecía importarle en absoluto sus compañeros. 9. Capítulo 17. Capítulo 17. La criatura nuevo. William no prestaba atención a las miradas de las personas, realmente no le importaban, ahora tenía algo más importante en sus manos y no era otro que el huevo en sus manos. 3 sin detener sus pasos salió de los renos del castillo y se dirigió hacia la única persona que podía ayudarlo con su problema, necesitaba la ayuda de un especialista en el tema y había una persona en su mente, Rubeus Hagrid. Hagrid en estos momentos era el guardián de Hogwarts y no sería hasta dentro de dos años cuando podría disfrutar del prestigio de ser el profesor a cargo de la clase de cuidado de criaturas mágicas. 3. Como futuro profesor de cuidado de criaturas mágicas tenía mucha experiencia con respecto al tema, William se dirigió a la cabaña del semigigante, una cabaña de madera bastante humilde con un jardín de calabazas frente a ella. William tocó fuertemente la puerta, respiró dos veces esperando hasta que finalmente la puerta se abrió revelando la figura del semigigante ¿Quién eres? Hola, soy William. Rosier William se presentó sin miedo haciendo que Hagrid se sobresaltara con solo escuchar su apellido. Rosario. Sí, mi apellido es bastante famoso. William se frotó el cuello incómodo y de mala manera. 1. Hagrid miró al cielo y suspiró no tienes que contarme nada sobre tu familia, ¿qué necesitas de mí? William pudo entender la reacción de Hagrid. El medio gigante era miembro de la orden de los Fénix enemigos de los mortífagos, es decir enemigos de la familia Rosier. Dejando atrás todos los asuntos familiares William sacó el huevo que había llegado como premio en la lotería, no sabía cómo era posible que un huevo fuera premio pero no negaría la oportunidad de cuidar a una bestia mágica. Cualquiera. 1. Este huevo, señaló William, ¿cuál es la especie de huevo? Por la barba de Merlin. Exclamó Hagrid sorprendido ¿De dónde sacaste este huevo? Lo obtuve por un premio de lotería pero no decía nada sobre su especie, pensé que sabrías sobre su especie ya que eres el guardabosques de Hogwarts, no quería ir con el profesor de criaturas mágicas porque arrebátame el huevo si se vuelve demasiado peligroso. William decidió ir por el camino honesto, ganarse la confianza de este personaje le traería muchos beneficios en el futuro. 1. Hagrid suspiró, miró a William y miró a su alrededor. 2. Será mejor que hablemos adentro siguiendo las instrucciones del gigante entró a la cabaña con el huevo cerca toma asiento. William se sentó en la silla y miró a Hagrid quien aún sostenía el huevo en sus manos. Este huevo pertenece a una especie bastante especial de criatura mágica, clasificada como peligrosa. 3. Entonces, ¿sabes a qué especie pertenece? Preguntó William con impaciencia. 4. ¿Lo hago? Preguntó Hagrid por supuesto que sí, es una de las criaturas mágicas más impresionantes de todas, incluso su figura está en la entrada de la oficina del director al bustumbledore 1 es un grifo. Exclamó William sorprendido. 3. Sí, lo sé es impresionante, incluso yo estoy muy impresionado con esto, nunca he tenido la oportunidad de criar un grifin pero si quieres puedo asesorarte respecto al tema, claro si lo deseas, esto es increíble dijo William interrumpiendo a Hagrid mientras miraba el huevo con atención un grifo, será una gran responsabilidad considerando que probablemente no podré mantenerlo dentro del castillo, si alguien se entera, el grifo estaría en peligro y en casa, no, mi abuelo no querrá tener una criatura mágica, dudo que me quiera en el castillo ahora Hagrid alzó las cejas ante el comentario de William, sorprendido por lo que estaba escuchando. William de la nada se giró para mirar a Hagrid sé que esto es un poco injusto y puede que esté abusando de nuestra corta amistad pero, ¿me ayudarías a cuidar del grifo? 3. Una vez más Hagrid se sorprendió, era la primera vez que un mago sangre pura como William le pedía un favor, él mismo sabía que estos magos no eran lo que se podría llamar amigables con los de su especie, la última vez que conoció a un mago similar fue Sirius Black, quien más tarde se convirtió en el traidor de Potter. Si bien no tenía ningún problema en ayudar a William, dudaba en brindar apoyo a un joven como este, no quería problemas con los magos sangre pura pero al mismo tiempo sentía curiosidad por los grifos. Suspiró, suspiró Hagrid cerrando los ojos mientras tomaba una decisión bien, te ayudaré con todo para el grifo, hasta que puedas encargarte tú mismo. Dos gracias. William sonrió complacido ante la respuesta obtenida por parte del semigigante, rápidamente se despidió para regresar al castillo con el huevo a cuestas, ahora con un gran objetivo en mente. Cuanto más tiempo pasaba en Hogwarts, más cosas aprendía y más impresionado quedaba, ahora tenía el huevo de una criatura mágica. 3. Capítulo 18. Capítulo 18. Carrera de escobas. Durante las lecciones de vuelo de escoba todos hicieron todo lo posible para no caerse y aprender el manejo correcto, William no fue la excepción. 1 Hermione no era muy buena volando la escoba, incluso cuando hizo lo mejor que pudo no fue lo suficientemente buena, perdió el equilibrio y su control sobre la escoba era mediocre. Draco Malfoy por otro lado podía manejar la escoba a la perfección, presumiblemente recibió instrucciones hace mucho tiempo, después de todo pertenece a una familia de magos de sangre pura. Ron Wesley por otro lado era deplorable pero fue quien puso más esfuerzo en ello, su sueño era ser un jugador profesional de Kidditch, el sueño de muchos magos en su infancia, el equivalente al sueño futbolístico de los niños mugles. Harry Potter todavía tenía que participar en las clases pero se dedicaba a ayudar a su amigo y practicar su propio control, después de todo era el buscador del equipo de Gryffindor. William por su parte se mantuvo alejado del grupo y voló lentamente, todos pensaban que era porque era malo con la escoba y no quería demostrarlo pero la verdad era diferente, estaba recostado en la escoba boca arriba leyendo su libro. Mientras volaba, gracias a su mente le era imposible estrellarse. Fue aumentando su capacidad para controlar la escoba al mismo tiempo que estudiaba sobre el cuidado de los grifos. Rozier dijo una voz estridente llamando la atención de William, allí estaba Madame Watts tocando su silbato apúrate, tendremos una carrera para medir el control sobre la escoba. La mirada de William se dirigió a sus compañeros que se estaban organizando, muchos parecían entusiasmados con el tema de la carrera entre estos Ron, Harry, Draco y los seguidores de este último. William dio un largo suspiro mientras ordenaba a su escoba que se moviera a velocidad constante hacia la línea de carrera. Todo listo. Exclamó Madame Watts mirando a sus estudiantes que se estaban preparando para la carrera, incluido William, quien dejó su libro listo, otro suspiro de William y Madame Watts finalmente marcó el inicio de la carrera con su silbato. La escoba de William se movía hacia el frente a gran velocidad pero sin adelantar a los corredores delanteros, él no estaba corriendo, simplemente estaba siguiendo las instrucciones del maestro, no le importaba la carrera de los niños después de todo, eran niños. Uno muévete, traidor de sangre. Exclamó Malfoy de la nada dando un golpe con su escoba hacia William, obligándolo a esquivarlo con sorpresa. La carrera iba mal, Draco estaba detrás de Harry y Ron, eso enojó a Malfoy y se desquitó con William, pero esta fue la peor decisión que pudo haber tomado. William nunca fue una persona competitiva pero tampoco era alguien que se dejara intimidar, no permitiría que una persona como Draco lo intimidara. William frunció el ceño, tomó posesión de su escoba y apretó con fuerza el mástil, habiendo andado en motocicletas durante su vida anterior tenía bastante experiencia conduciendo y eso lo demostraría delante de todos. La escoba de William aceleró repentinamente como si hubiera empujado el acelerador a fondo, pero esto se debió principalmente al hecho de que William inyectó su mano dentro de la escoba. Tres Draco todavía estaba concentrado en su carrera y no se dio cuenta cuando William estaba a su lado con una expresión llena de maldad muévete sangre pura, arruina la vista la escoba de William rápidamente superó a la de Draco y Ron y se enfrentó cara a cara con Harry. Harry miró a su lado sorprendido, nunca esperó que fuera William quien lo alcanzara, esperaba que la carrera se decidiera entre él y Draco, no había tiempo para palabras, eso era cierto ya que él mismo era el buscador de Gryffindor que podía. No perderás en una carrera. La escoba de William aceleró nuevamente adelantando lentamente a Harry Potter, fue allí cuando llegaron a la meta. 5 La diferencia entre la escoba de Harry y la escoba de William no se notaba pero ambos sabían quién ganó, todos llegaron a la meta, Draco fue el más frustrado ya que sólo quedó tercero, pudo adelantar a Ron pero no se mantuvo en pie. Una oportunidad contra Harry y William. Esa fue una buena carrera muchachos, no había visto corredores tan rápidos entre los de primer año en mucho tiempo, no sólo el señor Potter sino también el señor Malfoy y el señor Rossier, todos son excelentes montando la escoba señora Otsch quedó encantado con la actuación de los estudiantes estás despedido 1 William se bajó de la escoba y la dejó en su lugar, fue el primero en desaparecer y no específicamente para ir a almorzar sino para ir directamente a la sala común a estudiar el estado. De luego no quería perderse ni un solo detalle sobre el nacimiento de su Griffin, además William tenía todo altado en una libreta. Como era la hora del almuerzo no había gente en la sala común y menos en los dormitorios así que era el momento perfecto para que William estudiara su huevo Griffin, siguió todas las instrucciones de los libros así que no debería haber problemas y a Greed siempre le aconsejó al respecto, la mayor parte del día no hubo problemas o eso pensaba William a ese momento, nunca pudo esperar que la paz que tenía terminara de la nada. Capítulo 19 Capítulo 19 Pociones y Ravenclaw Se acercaban las vacaciones navideñas pero William no tenía interés en regresar a casa, aún esperaba vivir más en esta segunda vida, debido a la decisión del sombrero y que ahora pertenece a Gryffindor, su abuelo y familia no lo aceptarían. 2 La investigación sobre hechizos de primer año no tuvo un gran impulso, incluso cuando dio lectura a todo tipo de libros no hubo cambios sustanciales que llevarán al joven mago a una investigación diferente, hechizos que parecían inútiles para otros magos novatos pero para él eran tesoros, uno de ellos específicamente fue Petrificus Totalus, es una maldición que deja a la víctima totalmente inmóvil. 2 Mientras William estaba leyendo un libro parado al lado de una estantería, como solía hacer, escuchó una conversación proveniente de la entrada de la biblioteca, pudo reconocer la voz específica de Madame Pince, la bibliotecaria. ¿La poción curativa para hervir? Preguntó Madame Pince, la voz llegó a oídos de William quien prefirió no escuchar más y volver a su libro. El chico que está ahí en los estantes investigó esa poción hace unas semanas, recuerdo haberlo escuchado decir que fue capaz de hacerla con cuatro métodos diferentes totalmente probados, si le preguntas estoy segura de que te ayudará, miró Madame Pince. A William de reojo riéndose malvadamente mientras este último suspiraba cansado, obviamente el bibliotecario tenía buenas intenciones pero la verdad no era tímido era solo que las personas a su alrededor evitaban el contacto con él y el propio William no tenía ningún interés en interactuando con los demás. Cuatro mientras William se quejaba por dentro, no notó la presencia de las dos niñas frente a él, dos niñas de la misma edad que William pero ambas pertenecientes a la casa Ravenclaw, la casa de la sabiduría. Saludó una de las chicas con vergüenza mirando al joven de cabello blanco con un libro en la mano Madame Pince dijo, no se preocupe, escuché cuando ella me mencionó, su tono era demasiado fuerte para pasarlo por alto, siendo el bibliotecario uno pensaría que cosas así no pasarían pero veo que a veces se rompen las reglas mencionó William con un tono normal mirando a las chicas mientras cerraba su libro. Te escucho muchacho respondió Madame Pince haciendo reír a las chicas. ¿Cuál es el problema? Preguntó William dejando a un lado su libro y tomando asiento en la mesa más cercana, las chicas lo siguieron de cerca. Los ojos de William no lo engañaron y aunque no tenía frescos todos los recuerdos de sus vidas pasadas pudo reconocer a las dos chicas frente a él o bien intuir parcialmente sus identidades. A la primera le resultó más fácil conocer su identidad después de que se transformó en uno de los personajes más odiados de la saga, la primera novia de Harry Potter y la primera que le rompió el corazón, la joven Cho Chang. Una hermosa chica de cabello largo, brillante, oscuro, nariz pecosa y un poco más baja de lo que cabría esperar, por supuesto era una versión más juvenil que la adaptada en la película. Lo más sorprendente a los ojos de William fue que ella era de primer año, según los libros debería ser de segundo año pero al parecer había algunas diferencias con lo que él sabía, algunas cosas eran iguales a las películas a otras les gustan los libros, a él no tenía información en la que confiar. 7. Infiriendo las identidades de las personas William pudo reconocer a la segunda chica como la mejor amiga de Cho Chang, es decir esa chica era Marieta Elge Conbe, la joven que en el futuro informaría sobre el ejército de Dumbledore frente a Dolores Umbridge y posteriormente sería castigada con un hechizo hecho para informantes, por lo que su rostro se llenó de granos que formaron la palabra Snitch por el resto de su vida. 3. La poción curativa para forúnculos siempre nos cuesta prepararla, de alguna manera siempre terminan produciendo forúnculos, dijo Cho Chang mientras sacaba su cuaderno con notas de la clase de pociones. 1. William tomó el cuaderno y señaló algunos errores o hechos típicos que solían pasarse por alto como usar polvos Bulbadox para hacer explotar el caldero, otro hecho también fue retirar el caldero del fuego antes de agregar las púas de puerco spin de lo contrario el caldero se derretiría creando un olor horrible, y en caso de que la fórmula se derrame hará que la piel de los afectados estalle en crueles forúnculos. 2. Madame Pince dijo que tenía cuatro métodos para hacer la poción, el profesor Snape sólo mencionó uno y los libros mencionan otro, ¿cuáles son los otros dos métodos? Marietta fue directa con su pregunta, ganándose una mirada de William y una sonrisa llena de arrogancia. Al notar el descaro de su amiga Cho Chang no tardó en intervenir para persuadir a William, aunque esto era innecesario nos gustaría saber sobre los dos métodos de preparación que no se mencionan en los libros escolares, sé que son tus métodos pero, no hay problema, ninguno de los métodos es mío, sólo busca un poco más en los libros para encontrar un método más, el tercero también tiene diez pasos como los otros dos William escribió los pasos en la página del cuaderno de Cho Chang como el profesor Snape si es un experto en pociones es 100% probable que conozca este método. 1. Calienta el caldero hasta que la poción se ponga roja. 2. Calentarlo nuevamente hasta que se ponga verde. 3. Vierta moco de gusano flober hasta que la poción se vuelva rosa. 4. Calentar nuevamente hasta que adquiera un color naranja. 5. Mezclar las ortigas secas hasta que se pongan verdes. 6. Calentar nuevamente hasta que se ponga azul. 7. Mezcle los colmillos de serpiente triturados hasta que la poción se vuelva rosa. 8. Mezcle las púas de puerco espina hasta que la poción se vuelva naranja. 9. Vierta las babosas cornudas guisadas hasta que adquieran un tono turquesa. 10. Y por último, calienta la poción hasta que se ponga roja. Continuar calentando hasta que se vuelva rosado hace que la infusión sea más efectiva, uno parece más simple que los demás. Mencionó Marietta mirando las instrucciones y luchando por memorizarlas rápidamente pero Cho Chang miró a William nuevamente. ¿Cuál es la cuartiforma? William no pudo evitar sonreír al ver la seriedad en el rostro de Cho Chang, tenía muchas ganas de aprender sobre la poción. Esa fue la primera impresión en la mente de William quien no dudó en escribir la fórmula en el papel. No estaba seguro de cuántas otras personas conocían esa receta, pero William la descubrió con la ayuda del ojo mental para aumentar al máximo la comprensión de la poción. 5. 1. Revuelva la posición inicial en el sentido de las agujas del reloj hasta que la mezcla cambie de azul a rojo. 2. Agregue moco de gusano flover hasta que la poción se vuelva rosada. 3. Espolvoree órtigas secas en la poción, que se volverá verde. 4. Triture los colmillos de serpiente en un mortero y luego agréguelos al caldero hasta que la poción se vuelva amarilla. 5. Agrega babosas cornudas hasta que la poción se vuelva azul. 6. Revuelva en el sentido de las agujas del reloj hasta que la poción vuelva a ponerse roja. ¿Solo seis pasos? Preguntó Cho Chan mirando a William nuevamente. 1. Si, esta es una versión simplificada y podrás obtener la poción en la mitad del tiempo que te costaría con los métodos anteriores, además la poción será el doble de potente. William anotó varios detalles bajo la fórmula la mitad del tiempo y dos veces más potente. Cho Chan murmuró en voz baja de nuevo si comercializaras esto podrías hacer una fortuna e incluso ganarte un nombre en el salón de la fama. 1. Desde que Cho Chan era niña, no podía ver el panorama completo de las cosas y William no tenía interés en explicarle cada cosa, así que simplemente negó con la cabeza. Es solo una pequeña receta, nada especial. William continuó charlando con Cho. Por un rato más, explicando cada duda que tenían ambas chicas hasta que finalmente llegó el momento de decir adiós. Gracias William dijo Cho con una sonrisa en su rostro. William se sorprendió, nunca antes había mencionado su nombre y nunca había escuchado a Madame Epince hacerlo antes. ¿Cómo? ¿Tos cómo sé tu nombre? Preguntó Cho, a lo que William asintió. Eres famoso en la escuela y no muchos magos tienen el pelo blanco y son parte de Gryffindor. Admito que dudaba en hablar contigo, pero no resultaste ser tan aterrador como en los rumores. Por cierto, mi nombre es Cho Chan, soy de Ravenclaw, podemos hablar más en detalle otro día. Cho salió de la biblioteca con su amiga a cuestas dejando a William atónito mirando la salida ¿Es esta la primera vez que hablas con una chica? Preguntó Madame Epince al lado de William pareces un estudiante de primer año, trata de peinarte más seguido y evita tener tantas ojeras debajo de los ojos. 13. Capítulo 20. Capítulo 20. Enemigos naturales. Clases de defensa contra las artes oscuras, una de las materias más populares en Hogwarts pero también la más controvertida a lo largo de la historia por su excesivo cambio de instructores. William como todos los estudiantes de primer año tenía esta materia en su carga académica como obligatoria, la verdad era la única materia que ningún mago estaba en contra de aprender. El profesor de turno era Kirinus Quirreya, un mago alto, delgado y de piel clara, muy pálido a los ojos de William pero el mismo William sabía la razón, el ojo izquierdo del profesor tenía un tic nervioso y tartamudeaba cuando hablaba, además de temblar en muchas ocasiones. A los ojos de los magos más jóvenes no era más que un cobarde y se burlaban del profesor en voz baja o en los pasillos. El hechizo de rechazo flip flipendo se puede usar para aturdir a varios enemigos o activar algunos interruptores. Entonces la voz entrecortada del profesor Quirreya apenas se podía escuchar en los eslabones más alejados de la sala donde estaba sentado William. Con varios papeles en sus manos, no estaba prestando atención directamente a las palabras de Quirreya ya que el flipendo es un hechizo que ya tenía en su repertorio desde hace unos días. Uno William no estaba interesado en ninguna de las palabras del profesor, la verdad es que la tartamudez de Quirreya lo estaba poniendo de los nervios y por eso William estaba concentrado en sus papeles, una hoja donde anotar las fórmulas mágicas y los posibles cambios que se podrían hacer en él. Uno espera hasta que el brillo de la varita sea de un fuerte color púrpura, ¿cómo lo sabes? William miró hacia un lado notando a la chica que estaba concentrada en sus papeles ¿Qué pasa si la luz cambia a otro color? ¿No estabas en el patio de butacas? Preguntó William al reconocer a Hermione Granger, la estudiante con el apodo de ratón de biblioteca, ese apodo también sería el apodo de William si William no fuera hijo de un mortífago, en cambio entre los estudiantes lo llaman el pequeño mortífago. Dos quería ver la clase desde una perspectiva más lejana, de todos modos conozco el hechizo y veo que tú estás haciendo lo mismo dijo Hermione con calma, demostrando ser digna del apodo de ratón de biblioteca por los chistes de los estudiantes de Slytherin. A William también lo llamarían un ratón de biblioteca si no fuera por el prestigio de su familia, sino que todos los estudiantes de la escuela lo llaman un pequeño mago de la transformación. Ocho solo estoy tomando pequeñas notas mencionó William colocando una nota en su hoja con el hechizo flipendo si dejas que el color pase del rojo lila fuerte entonces el hechizo irá en la dirección opuesta rebotando en el usuario, pero si fuérzalo rápidamente para llegar al rojo oscuro entonces tendrás un triple efecto, el problema es que debes tener al menos la fuerza de un adulto para llegar a la luz roja 1 luz roja. Preguntó Hermione sabía algo sobre la luz roja lila pero no había notado nada sobre la luz roja de donde sacaste la información. Ante la pregunta de la niña, William sacó una hoja nuevamente y se la entregó aquí están los cálculos del hechizo, no los encontrarás en un libro porque nadie parece querer escribirlo o nadie lo ha descubierto nunca. Salió ante Hermione e interrumpió mirando a William nuevamente este es un hechizo nuevo, no es el flipendo original a partir de este momento solo es una variable de un encantamiento ya creado, además está en fase de teoría, no lo sé. Tiene suficiente poder para demostrarlo frente a todos y seguirá así por un tiempo. William se recostó en el respaldo de la silla mientras dejaba algo de su atención en las lecciones de Quirrell, no quería transformarse en el mago de este mago. Objetivo al menos no por ahora. ¿Tos hiciste lo mismo con el troll? ¿Qué? Ese día cuando el troll entró al castillo lo confrontaste y lo mataste, usaste un hechizo que te enseñaron en clase pero lo usaste de una manera diferente. Hermione volvió a mirar a William nunca hubiera pensado hacerlo de esa manera, además el Wingardium Leviosa no puede levantar seres vivos. William se rascó la cabeza molesto, tenía a uno de los personajes principales de la saga a su lado preguntándole sobre sus hechizos, sería sencillo confundirla pero después de un rato se daría cuenta. Para averiguarlo, lo mejor que William pensaba era enseñarle cómo lo hacía. 5. Se debe al uso de teorías mugles para que la magia cambie su curso natural y evolucione de una manera diferente. Teorías mugles. Exclamó Hermione levantándose de su asiento y consecuentemente ganándose la atención de todos en el salón incluyendo a Quirrell. Lo siento profesor se disculpó la niña, William pudo ver a Ron reírse entre dientes pero en el momento en que los dos hicieron contacto visual se detuvo. Reír. 1. Hermione regresó a su asiento y murmuró ¿Cómo fue que usaste teorías mugles? Utilice la teoría de la gravedad empleada por Isaac Newton y la teoría atómica promulgada por muchos físicos. William dio una respuesta vaga pero Hermione estaba más sorprendida por esto, ya que al provenir de una sociedad mugle aún no había entrado en contacto con tal conocimiento. Y era bien sabido que los magos odiaban a los mugles así como sus conocimientos, pero aquí estaba William, un mago sangre pura de la misma edad que ella pero con más conocimiento sobre la sociedad mugle que el de ella, al punto de poder implementarlo en la magia. 3. William Rozier, ¿podrías dar un paso adelante para hacer una demostración? Llamó Quirrell al hombre de pelo blanco desde el otro extremo de las gradas. 2. Claro William dio un paso adelante y cruzó el aula hacia el frente. ¿Te puedes usar el I? ¿Y encantamiento? Preguntó Kim Rey. William agitó su varita con calma y lanzó su encantamiento hacia uno de los muñecos de prueba, este muñeco se balanceó hacia atrás por la fuerza del encantamiento sorprendiendo a todos. Quirrell aplaudió felizmente. Bien, vamos al siguiente. Pero me gustaría que el profesor Quirrell me ayudara en un combate de práctica de este hechizo, propongo un duelo amistoso frente a la clase. William sonrió y extendió su mano hacia el profesor. Creo que es la mejor manera de hacer una práctica. Para las defensas de las artes oscuras. 11. Por sugerencia de William todos los estudiantes pidieron que el duelo amistoso se hiciera realidad y aunque el profesor Quirrell quiso negarse al final terminó desistiendo ante la presión. 2. Capítulo 21. Capítulo 21. Flipendo. El profesor Quirrell se enderezó mirando a William, el aire a su alrededor cambió ligeramente imperceptible para los demás, pero el ojo de la mente no podía ser engañado. Uno los sentidos de William temblaron e incluso se le puso la piel de gallina, ahora mismo podría ser su primera pelea contra el mago oscuro más grande de la historia o bueno, la forma parásita del mismo al menos, el jefe de su padre por así decirlo. Uno será un duelo de prueba dijo Quirrell sin tartamudear y sin temblar solo se puede usar el hechizo Flipendo y este será una muestra para el resto de la clase. Si el señor Rosier logra darme entonces Gryffindor tendrá 20 puntos como premio. Uno lo habría hecho incluso sin los puntos. William apretó su varita tomando la posición de un duelo reglamentario, espalda con espalda con el profesor Quirrell, en ese momento usó su ojo mental para ver la apariencia de Voldemort, el rostro del mago oscuro estaba incrustado. En la cabeza de Quirrell era varias veces más aterrador que la adaptación cinematográfica. William incluso podía decir que Voldemort lo estaba mirando. Dos el traidor Rosier aprenderá una lección, meterse con un profesor no es un juego se rió Draco junto con sus seguidores esperando expectantes a que se desarrollara este duelo. Hermione conocía a William desde hacía un momento pero no se podía negar que él la salvo antes, estaba nerviosa e incluso encontraba a William una persona demasiado imprudente como para pedir un duelo con un profesor como si fuera un juego. Ron y Harry por otro lado estaban emocionados, sería la primera vez que verían un duelo como este. Ambos fueron testigos de las habilidades de William contra el troll que entró al castillo por lo que estaban ansiosos por ver como derrotaba al profesor Quirrell. Ron hubiera deseado que la pelea fuera contra Snape pero eso nunca sucedería, nadie quería meterse con Snape. Tres William y Quirrell lentamente se separaron espalda con espalda y tomaron posiciones de pelea, Quirrell tenía una postura profesional sin muchos agujeros a diferencia de William quien decidió imitar la postura de Snape durante su duelo contra Gilderoy y Lockhart. Flipendo. Era obvio que el primero en terminar el hechizo sería Quirrell, muchos estudiantes lo especulaban pero lo que él no sabía era que William también lo esperaba. No, se notaba que William estaba observando donde se lanzaría el hechizo. Uno William saltó hacia un lado evitando el hechizo mientras usaba su propio hechizo ya que la luz de su varita era de un fuerte color rojo y la, el hechizo se movió rápidamente pero Quirrell fue más rápido al moverse casi hasta el punto de flotar. Flipendo. Exclamó Quirrell nuevamente esta vez con el hechizo más fuerte y rápido, Will era rápido pero no demasiado, esta vez él mismo sabía que era imposible esquivarlo pero había una solución, levantó su capa y la arrojó contra el hechizo siendo el indicado. Afectado y no su cuerpo pero al mismo tiempo sirviendo de distracción. Uno los estudiantes y Quirrell vieron volar la capa pero William no estaba allí. William se arrastró debajo de la mesa de demostración mientras concentraba la magia en su varía hasta que dara solo unos pasos del profesor, la posición de William era desastrosa y nada aconsejable, estaba tirado en el suelo apuntando su varita hacia arriba te tengo dijo William sonriendo flipendo. Uno el hechizo se disparó, no hacia el cuerpo del profesor Quirrell sino hacia el turbante, el objetivo en los ojos del peliblanco no era otro que el turbante, si lo destruye entonces la identidad de Voldemort quedaría expuesta, Dumbledore tendrá que actuar por obligación y todo se resolvería antes de las vacaciones de Navidad. 6 Los ojos de Quirrell hicieron evidente el miedo hacia esa magia, dio varios pasos hacia atrás con una velocidad nunca antes vista mientras sostenía el turbante en su cabeza eso es dijo de la nada sorprendiendo a los presentes 20 puntos para Gryffindor, puedes irte. La clase, y el señor Rossier, fue una excelente demostración. William se levantó del suelo y limpió su ropa lo mismo ocurre con el profesor Quirrell, pero sé que se contuvo conmigo, le agradezco que haya aceptado mi pedido. William hizo una reverencia y fue por su bata que estaba lejos. 3 Los estudiantes pronto abandonaron el salón aún con el duelo vivo en sus mentes, quiero decir, no muchas veces se pueden ver duelos entre estudiantes y profesores, y mucho menos ver a un estudiante acorralar a un profesor. William todavía estaba sacudiendo su túnica mientras salía del salón de clases y pudo notar a Hermione esperándolo afuera fue una acción totalmente imprudente y fuera de las reglas, los duelos entre profesores y estudiantes están prohibidos 1 si? Preguntó William sorprendido no estaba consciente, solo quería experimentar la sensación de un duelo y probar la teoría de mi encantamiento, pero fue en vano. No pude llevar a Flipendo hasta el tercer nivel. Aún así ganaste 20 puntos para Gryffindor. Los puntos no me interesan, si la casa gana el duelo no gano nada, preferiría un premio personal. William finalmente se puso su capa aún así supongo que por lo demás es bueno que haya ganado esos puntos, a menos otros se beneficiaron del premio más vacío de todos. Dos sé que te dije que te explicaría más sobre mis fórmulas pero creo que será en otro momento, ahora tengo que ir a la cabaña del guardabosques, discúlpame William se alejó de Hermione obviamente su primera dirección fue a los dormitorios para recuperar el huevo. 6 con Adrid? Preguntó Hermione sorprendida mirando la espalda del chico. 1. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 22. Capítulo 22. Los límites de la imaginación. Finalmente te encuentro Hermione se paró frente a William quien estaba leyendo un libro en la biblioteca al costado de una estantería cerca de la sección prohibida, el libro en cuestión era sobre el encantamiento tarantallegra, el encantamiento de los pies danzantes. 3 William desvió su atención del libro y miró a la niña ¿qué pasa? Dijiste que me enseñaría sobre hechizos y teorías mugles dijo Hermione mostrando varios papeles en sus manos me preparé para esto pero han pasado tres días desde que dijiste eso y no te encontré por ningún lado, no apareciste a, he estado ocupado, tengo muchos, libros para leer y vine a la sala común después del toque de queda. 1 después. Exclamó Hermione mirando al peliblanco ¿cómo es posible que no te hayan atrapado? William levantó los hombros inocentemente, la verdad era que si lo sabía pero no podía decirlo, el ojo de la mente era un secreto para él mismo. Pero bueno, ya estás aquí entonces mejor te lo explico ahora mismo. William cerró el libro y se dirigió a una mesa cercana donde estaban sus propias pertenencias, ambos tomaron asiento uno frente al otro ¿qué dijiste que era la pregunta? Acerca del Wingardium Leviosa, cuando lo usaste contra el troll de la montaña. Ah, lo recuerdo dijo William acerca de la levitación y los impactos de troll. Primero que nada preguntaré cuál es la diferencia entre encantamiento levitatorio, cohete, planeador y flotador. El encantamiento de levitación se usa para hacer que los objetos vuelen o leviten, mientras que los demás son sus variaciones. El encantamiento de cohete hace que el objetivo se eleve a gran velocidad, el encantamiento de deslizamiento permite que el objeto se mueva en el aire y el encantamiento de deslizamiento es un variación que consume menos magia respondió Hermione rápidamente y tal como William esperaba, es decir, es la respuesta correcta para un examen 3 pero en base a qué punto un objeto flota o levita? Hermione señaló con el dedo hacia arriba hacia arriba. ¿Qué pasaría si estoy parado en el techo y quiero hacer levitar un objeto? Preguntó William señalando hacia arriba nuevamente. La gran inteligencia de Hermione rápidamente tuvo la idea si está en el techo entonces tu arriba es hasta el piso, si estás a la izquierda tu arriba es hacia la derecha y también al revés. Eso significa, uno depende de la perspectiva estás señalando, el hechizo levitante es simplemente un juego mental basado en la gravedad, esa fuerza invisible que mantiene los objetos pegados al suelo, la magia de la naturaleza explicada por el Mugle Isaac Newton en el siglo XVII. ¿Gravedad? Preguntó Hermione dudando un poco de lo que William estaba diciendo pero él simplemente tomó un libro y lo dejó caer al suelo. La gravedad repitió nuevamente la energía que obliga a los objetos y a las personas a llegar al suelo, todo se basa en los campos electromagnéticos de la tierra pero esas son cosas que debes aprender detalladamente, lo más importante en este momento es la mente, Wingardium Leviosa es un encantamiento que hace que el objeto flote según tu perspectiva de posición y que por sí mismo permite el desplazamiento, todas las variaciones del encantamiento son solo eso, variaciones innecesarias, lo único necesario es el encantamiento principal y la perspectiva mental 4 pero ¿qué pasa con el troll? Preguntó Hermione de nuevo. Me basé en la teoría atómica de los átomos, todo está compuesto de átomos y estos no se consideran seres vivos. Nuevamente está la perspectiva del encantamiento, el hecho de que no se pueda levitar un cuerpo vivo significa que hay un compuesto o un cuerpo físico. Espectro que es incompatible pero sabemos que los objetos inanimados se pueden levitar, ahora solo hay que buscar las cosas que ambos poseen, en este caso ambos poseen átomos y si los átomos se pueden levitar entonces no es necesario levitar el cuerpo. Pero los átomos rodean el cuerpo formando un traje invisible que cubre al objetivo. El resto es magia William invocó el hechizo sobre sí mismo y Hermione haciéndolos flotar ligeramente la magia depende de la cabeza, mientras más abierta seas, más eres. Podemos hacer, dijo William. Dos Hermione estaba encantada de ver que estaba flotando con un hechizo tan simple como Wingardium Leviosa. Pasaron la tarde juntos en la biblioteca con William explicando cada una de las cosas que influían en sus hechizos, dando respuestas a todas las dudas que tenía la niña, cuando terminaron con sus estudios el sol caía al suelo y la luz iba desapareciendo. Siete es hora de volver. ¿Tan pronto? Preguntó William mirando por la ventana la señora Pince todavía está en la biblioteca. ¿Te irás tras ella? Por supuesto, alguien tiene que asegurarse de que no haya nadie adentro expresó William con falso orgullo. Pero aún así creo que es mejor regresar a la sala común antes de que sea demasiado tarde, no quiero recibir un castigo. Hermione se levantó y jaló a William del brazo obligando a este último a seguirlo, entre suspiros el peliblanco solo podía caminar mientras sus pertenencias lo seguían flotando. Uno cuando salieron de la biblioteca, William siguió a Hermione de cerca hasta que se toparon con dos estudiantes de cabello negro que se veían exactamente iguales. Jessica, ¿no es ese William Rozier, el pequeño fracaso de Gryffindor que pasó junto a nosotros? Tus ojos están intactos Damián, él ciertamente es nuestro pequeño hermano fracasado sonrió la estudiante de Slytherin agitando levemente su varita. ¿Olvidaste mostrar respeto a tus hermanos mayores? ¿Uno quiénes son? Preguntó Hermione susurrando al lado de William. William dejó escapar un largo suspiro cansado son mis hermanos, Jessica y Damián Rozier, ambos pertenecientes a la casa Slytherin como podrás notar la casa a la que afortunadamente no perteneces, un fracasado como tú no es digno de estar con el verdadero sangre pura, para ustedes es mejor esconderse junto a los weasley revolcándose juntos en el barro vio Damián mirando a su hermano menor ahora que lo pienso, a tu lado también tienes un sangre sucia William extendió su brazo y se escondió. Hermione detrás no te metas con ella, tu objetivo soy yo, mantengamos a los extranjeros alejados de los negocios locales, ¿crees que es prudente hermano? Tos Tsk. Jessica se rió levemente al parecer el pequeño William aprendió a defenderse por sí mismo, tal vez realmente era un Gryffindor después de todo, lamentablemente tus compañeros no sienten lo mismo. Un Rozier dentro de Gryffindor, deben sentir que la historia terminará igual que con Sirius Black la expresión de William no cambió ni siquiera con los comentarios de sus hermanos, realmente no le importaba lo que dijeran. Hermione, por otro lado, miraba a William como si fuera un perro callejero bajo la lluvia. Seis aún así es nuestro deber felicitarte por entrar a Hogwarts, nadie tenía esperanzas en un skip como tú pero lo lograste de todos modos, incluso retaste a duelo a tu profesor, mamá estará contenta cuando regreses a casa. Ambos hermanos rió siniestramente y continuaron su camino dejando a William junto a Hermione en el pasillo libre. Vamos, tenemos que llegar antes del toque de queda dijo William caminando como si nada, su expresión no cambió en absoluto pero Hermione pudo notar el brillo en sus ojos, un aire incontrolable que quedó atrapada en el peli blanco. El rostro pétreo del hombre. 2. Capítulo 23. Capítulo 23. Comienzan los planes. Cuando el dúo regresó a la sala común todo el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones, incluso Hermione era amiga de algunas chicas y algunos estudiantes pero William por el contrario simplemente caminó hacia los dormitorios sin hablar con nadie, todos movían evitando toparse. El chico de pelo blanco, entonces Hermione recordó lo que dijeron los hermanos de William. Hermione dio un paso adelante para hablar con William pero él ya había desaparecido como si no hubiera nadie alrededor, básicamente un león solitario. Hermione estabas con Rossier. Preguntó Ron acercándose a Harry. Si respondió la niña secamente él me estaba enseñando en la biblioteca. ¿Un Rossier enseñando a una niña nacida de mugles? Preguntó Perky sorprendido quien había escuchado las palabras de Hermione el mundo está cambiando. Hermione, ¿estás segura de que no te hechizó ni te lanzó una maldición? Preguntó Ron preocupado mirando a su amigo de cerca no se puede confiar en un Rossier, incluso si parece tener buenas intenciones al final es solo un slithering de corazón, todos lo saben los estudiantes de los alrededores asintieron ante lo que dijo Ron. 3. No te dejes engañar Hermione, los Rossier son buenos con las palabras, todos en el mundo mágico lo saben Perky puso su mano en su hombro dándole un consejo a Hermione fui engañado por su hermana mayor, Leslie Rossier. Y mi hermano Bill fue engañado por Abe y Rossier, mi padre Arthur también fue engañado por Evan Rossier, el padre de William. En resumen, no confíes en los Rossier, son incluso más traicioneros que los Malfoy. 5. Hermione no quería creer las palabras de sus compañeros pero todos los mayores tenían testimonios similares, aunque quisiera defender a William parecía imposible considerando la reputación de los hermanos de William. Finalmente se quedó en silencio y dejó que todos siguieran sus comentarios pero esos chicos no sabían que William estaba escuchando en el segundo piso. 2. No creo que seas mala persona William, me ayudaste a encontrar a mi sapo Trevor y evitaste que los bastones cayesen sobre mi el primer día dijo Neville desde una de las camas cerca de William haciendo que William sonriera casi divertido. 7. Gracias Neville, significa mucho para mi. En cualquier momento ese niño inocente decía la verdad siempre y aun cuando parecía ser más débil que los demás al final era el más valiente de todos. 5 a la mañana siguiente, William se levantó temprano, hizo algo de ejercicio y se huchó, nada fuera de la rutina. Le esperaba el desayuno en el gran comedor y gracias a sus sencillos hechizos logró transformar la leche en café, no es que despreciara la leche pero el café era su verdadero compañero en toda la vida, así que ¿por qué no dos veces? 4. Ese día William pudo sentir las miradas de los estudiantes sobre él pero eran diferentes a las habituales es decir, no eran amigables sino que eran raros como si estuvieran hablando a sus espaldas. Hermione que estaba muy lejos al otro lado de la mesa sabía lo que pasó y por qué todos hablaban de William, quiero decir, todo Howard sabe sobre el comentario excepto el propio William que no tiene contacto con nadie. ¿Cómo puedes hablar así de William? Preguntó Hermione mirando a todos a su alrededor. Es una completa hipocresía por parte de nuestra casa de estudios. ¿Estás ciega Hermione? Preguntó Ron al escuchar los comentarios de su compañero de clase. William luchó contra King Ray cuerpo a cuerpo en un hechizo que estábamos empezando a estudiar, es obvio que usó magia oscura para ganar el duelo, es obvio después de todo que es un mago de la familia Rosier 5 no puede ser bueno un Rosier. Preguntó Hermione mirando a sus dos compañeros no sé mucho sobre William pero sí sé con certeza que el uso de magia oscura es simplemente una mentira, un engaño. William usa magia ordinaria, el hecho es que mezcla la investigación Mugle con la magia. ¿Uno tiene pruebas que demuestren que lo que dice es verdad? Preguntó Ron los tres fuimos testigos de cómo acabó con el troll. Ninguno y no ardí un leviosa es capaz de hacer eso, incluso para el profesor Flitwick es imposible recrear el hechizo. Uno solo son perspectivas diferentes murmuró Hermione mirando a William en la distancia. Dos. Las clases continuaron con normalidad, en la clase de porciones fue el profesor Severus Snape quien elogió a William cuando preparó exitosamente el puesto que anteriormente le había señalado a Cho Chan en la biblioteca, obviamente Snape no estaba contento con el hecho de ser un Gryffindor. En las clases de defensa contra las artes oscuras no hubo un solo comentario respecto al duelo anterior, King Ray no molestó a William y este último no hizo ningún movimiento arriesgado, su oportunidad de desenmascarar a Voldemort se había ido, volver a intentarlo solo sería tentar al destino. Dos William todavía tenía dudas sobre las cosas que podría hacer en el futuro, considerando que era parte de la familia Rozier era inevitable que fuera parte de la pequeña artimaña de Voldemort en el futuro, al menos si no hacía nada. Tenía dos opciones en mente, unirse a la orden del Fénix o escapar al otro lado del mundo y esperar hasta que pasar a la tormenta, la última opción era realmente tentadora pero William quería seguir practicando magia y aprender mucho más, estaba lentamente cada vez más hambriento de conocimiento. Cuatro huir no era una opción y unirse a la orden del Fénix sería ridículo con su identidad, solo le quedaba una opción. Al volverse fuerte por sus propios medios, pero parecía poco realista considerando sus posibilidades, tuvo que identificar un plan mejor mientras avanzaba en la trama de la historia original. 6. Capítulo 24. Capítulo 24. Pruna. Las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina, los estudiantes se estaban preparando para salir de la escuela para regresar a casa, la nieve caía del cielo cubriendo el suelo y las sonrisas estaban por todas partes. Todo Hogwarts estaba siendo decorado para las fiestas y los estudiantes esperaban recibir sus regalos. Muchos estudiantes decidieron irse a casa a celebrar las fiestas, claro ese no fue el caso de William quien no quería ver a su familia, luego de su poca interacción con sus hermanos supo que no tenía que acercarse a casa, las cosas cambiarían. No va en una buena dirección para él. La decisión más sabia fue quedarse cerca de la biblioteca donde nadie lo molestaría o estudiar el huevo de grifo junto a Hagrid. ¿Es esto un huevo de dragón? Preguntó William mirando ese objeto ovalado de color dorado sobre la mesa, todavía no había una reacción aparente que anunciara su nacimiento pero con las historias de su viejo mundo William tenía grandes expectativas. Por supuesto que es un huevo de dragón, este está una categoría por encima de tu grifo, será mucho más difícil de criar pero sé con amor que será un buen dragón. Hagrid se rió a carcajadas mientras apretaba su barriga. ¿Cómo conseguiste este huevo? Un día no hace mucho estaba jugando a las cartas con un extraño en el tonel, tal vez bebí un poco de hidromiel, bueno tal vez un poco es una estimación demasiado irreal pero la verdad es que aún no estaba borracho, le gané el huevo. De manera justa ya cedí a ayudarlo con su investigación sobre los perros de tres cabezas. Es inusual verlos y casualmente yo entrené a uno a Hagrid le contó su historia a William mientras se ajustaba un par de guantes en sus manos. Todavía es temprano para salir del cascarón, pero aprendí un método que te ayudará con tu grifo. ¿Un nuevo método? No, no es tan nuevo, solo es algo de lo que no se escribe mucho en los libros, ya sabes, en los libros suelen usar los métodos más difíciles dijo Hagrid con una sonrisa algo nerviosa mientras tomaba el huevo del grifo y lo colocaba dentro de un cubo de metal y lo puso sobre el fuego lento de la chimenea. No tienes que tener miedo, use madera especial para que los huevos eclosionen más rápido. Uno tanto el niño como el semigigante conversaron largamente sobre criaturas mágicas y su crianza. Métodos, William incluso hizo una lista de todos los consejos de Hagrid, nadie más lo sabía, pero cuando se trata de criar especies mágicas peligrosas, Hagrid merece una medalla con honores. Grieta. El sonido llamó la atención de ambos dentro de la tabaña, Hagrid usó los guantes para sacar el huevo del cubo y lo colocó sobre la mesa, el huevo comenzó a tambalearse y la cáscara pronto se rompió. Aquí está dijo Hagrid emocionado y luego empujó a William para que estuviera frente al huevo tú eres su padre, tienes que estar presente, tiene que ser lo primero que vea. William por un lado quería reírse del comentario de Hagrid pero sabía que era cierto lo que decía, es importante que esté presente para que la relación afectuosa entre mago y criatura mágica comience en puntos positivos. Hola pequeño William extendió su dedo hacia el pequeño grifo quien apenas podía parpadear, su cuerpo estaba cubierto de fluidos, tenía algo de pelusa en su cuerpo pero eso era todo al fin y al cabo aún era un recién nacido. ¿No es hermoso William? Preguntó Hagrid con una expresión llena de ternura. Las criaturas mágicas son realmente hermosas, ver nacer una de estas criaturas es una experiencia que pocos pueden apreciar, realmente me alegro de tenerte aquí conmigo. Estoy agradecido por tu ayuda Hagrid, realmente no podría haber logrado esto sin tu ayuda, tal vez este pequeño nunca hubiera nacido si no fuera por ti. Uno Hagrid sacudió la cabeza ante el comentario de William eso no es cierto, con tu inteligencia habrías resuelto esto de alguna manera. Hay mucha distancia entre la teoría y la práctica, tal vez la información esté en los libros pero no siempre puedo ejecutarla correctamente, me gustaría hacerlo claro pero eso no significa que sea un genio por eso estoy agradecido, me ayudaste con mi problema incluso sabiendo quiénes son mis familiares. William extendió su brazo hacia Hagrid con la mano bien abierta muchas gracias. Considerando el temperamento del semigigante no pudo contener las lágrimas y le estrechó la mano a Hagrid. C. ¿Cuál será el nombre? ¿El nombre? Sí, el nombre del pequeño grifo. Ah, realmente no había pensado en eso hasta ahora William se atarició la barbilla pensando en un nombre para su pequeño amigo, mientras creyó notar que entre las cosas de Hagrid había varios frascos, entre uno en particular había pequeñas frutas ciruela. Mermelada, ciruela, árbol, ciruela, ciruela. ¿Uno o podar? Preguntó a Hagrid intrigado mirando al pequeño mago sangre pura. Sí, su nombre será pruna dijo William contento haciendo que las cejas de Hagrid se alzaran mezclándose con una sonrisa forzada. 1 William, no eres muy bueno con los nombres. 14. Capítulo 25. Capítulo 25. La advertencia a un amigo. Con el grifo fuera de su caparazón, William tenía una preocupación menos y un amigo más, dos amigos contando a Hagrid, quien ahora no tenía ningún prejuicio aparente hacia William debido a su ascendencia. Hagrid, ¿sabes sobre Cerberus y la leyenda de los perros de tres cabezas? Preguntó William mientras alimentaba al pequeño grifo. La leyenda entre los mugles y el perro que decían guardar las puertas del infierno en la mitología de los griegos. Preguntó a Hagrid para confirmar sus suposiciones, cuando vio a William a sentir entonces se quedó en silencio los perros de tres cabezas son una especie rara, algo difícil de cuidar y aún más difícil de domesticar, pero como te dije antes, lo he hecho antes. Hagrid puso dos tazas de té en la mesa y le entregó una a William. Ese es exactamente el problema. ¿Qué problema? ¿Cuántos perros de tres cabezas se conocen en el mundo? Hagrid miró al techo mientras pensaba creo que unos miles o tal vez un poco menos, la verdad es muy difícil encontrar uno fuera de Grecia, si quieres tener uno, podría guiarte pero es imposible conseguir uno. Cachorro, incluso el que yo crié no es 100% mío teniendo en cuenta que el perro que criaste está en Hogwarts y estos mismos se utilizan principalmente para guardar tesoros entonces en Hogwarts tenemos un tesoro tentador, si colocamos cosas para entonces solo hay un abanico de posibilidades entre ellas la espada de Godric Gryffindor y la piedra filosofal, esta última es una opción más viable William parecía estar divagando y ordenando las cosas como si de un rompecabezas se tratase. Para Hagrid las palabras de William eran como flechas, no tenía que decir las cosas que mantenía en secreto pero era difícil guardar silencio cuando todo se estaba descubriendo frente a él. Tiene que ser la espada de Godric Gryffindor. Exclamó Hagrid desesperado haciendo que su taza de té se derramara sobre la mesa. Entonces es la piedra filosofal. Hagrid suspiró cansado ¿Por qué la piedra? Hay algunas razones, el director Dumbledore y Nicholas Flamel han sido buenos amigos durante muchos años, ambos conocen la piedra filosofal y su valor, la cámara que robaron de Gringot será parte de las pertenencias de Dumbledore, pero hay una cosa que no puedo creer. ¿Todavía no tengo claro 4 que podría ser que no esté en tu plan? Preguntó Hagrid renunciando a ocultar el secreto, William no parecía tener malas intenciones y además solo estaba lanzando conjeturas al aire. La identidad del ladrón. Cualquiera quiere tener la vida eterna, te sorprendería saber cuántos magos quieren la inmortalidad pero aquí en Hogwarts ningún ladrón podrá entrar, Dumbledore el mago más fuerte de todos está en la escuela, nadie se atrevería a ir contra él a Gring habló con ciega confianza y estaba fundamentado, pero en la mente de William eso era ridículo. Tienes razón, Hagrid, pero todavía estoy un poco inseguro acerca de la situación, el director Dumbledore es el mago más sabio y fuerte que existe con el que no puedo discutir, pero el hecho de que te hayan preguntado sobre el perro de tres cabezas me preocupa William fue honesto, conocía la trama pero no pudo revelar todo desde el principio. Hagrid tenía otro té listo en su mesa para compensar el que tiró al suelo antes. Yo solo era un viajero apostador con algunos tesoros. Los huevos no son fáciles de conseguir, nadie se los regalaría a un borracho. Tu amigo apostador sabía de tu fascinación por los dragones y lo usó para saber todo sobre tu perro, básicamente te engañó William explicó cuidadosamente lo sucedido. Hagrid comenzaría a comprender la gravedad del asunto, las únicas personas que pueden saber de tu amor hacia los dragones deben estar en el castillo, hay muchos sospechosos ya sean estudiantes o profesores, cada uno de ellos es un sospechoso al galope gárgolas. Exclamó Hagrid colocándose la mano en la frente nervioso por la situación pero no hablo mucho con los estudiantes, el hermano de Jacob fue una excepción pero ya no está en Hogwarts 2 entonces solo quedan profesores, tendrás una tengo muchas dudas sobre eso, pero mi suposición recae en el profesor Kinray de la clase de defensa contra las artes oscuras 1 profesor Kinray. Preguntó Hagrid sorprendido imposible, no puede ser el profesor Kinray, apenas lo viste y apenas puede completar una oración sin morderse la lengua, realmente no puedo pensar en un profesor, no puede ser un profesor. Realmente dudo de un insider. William supuso antes de iniciar la conversación que sería difícil convencer a Hagrid. Toda una vida en el castillo y una enorme gratitud hacia Dumbledore lo habían dejado ciego, no podía dudar de los profesores, para él todo lo que William decía eran simplemente cuentos de una cabeza infantil. Quizás tengas razón dijo William terminando de beber su té debería haber estado paranoico al respecto, es obvio que mientras Dumbledore esté en la academia nada adverso podría pasar. 1 William desistió de persuadir a Hagrid, no tenía sentido continuar con esta obra, pretender ser un chico inteligente atando todos los cabos sueltos es agotador. Después de terminar su taza de té William decidió regresar al castillo, aún no estaba oscuro pero no había mucho que hacer en la cabaña, cuando llegó a la puerta se giró levemente y miró al gigante no dejes que los estudiantes vienen por la noche, no puedes dejarles ver el huevo del dragón si quieres quedártelo, eso incluye a Harry y su amigo quienes difundirán la información por todo el castillo. No tengo que explicar qué pasará. El dragón si los profesores alguna vez se enteran dejando sus palabras, William salió de la cabaña dirigiéndose al castillo para ir a la biblioteca. 2. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.